Suscríbete a La Panterita. Hecho para vos. Hoy Coité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancart, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Bado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta... Fútbol a lo grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora, por Monumental 1080 AM comienza... Fútbol a lo grande. Hola, Vinicius, buen día. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien. Un día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. Habló de Michelis. Y le quería llamar a Juan Cortés otra vez. Pero sí le va a hablar con Arturo. No por vos. Para que se pueda... ¿Se entendió? Bueno, contenido lo que vale. Y dijo en la conferencia, Gustavito, el tema que habló con el jugador, que habló con el plantel, que es temporáneo lo que dijo, como está fuera de lugar lo que dijo Serrati, que no lo conoce Serrati, que era innecesario. Más o menos, palabra más, palabra menos lo que dijo de Michelis después del partido. Y después las declaraciones, no, de una persona a quien no conozco y que no tuve la posibilidad de hablar en presencia, no me modifica mi manera de ser. Porque si me tengo que llegar a guiar por cada una de las declaraciones que hace cada uno, no podría tomar decisiones certeras. Las cosas que tuve que hablar, las hablé con Robert en persona, las hablé con el plantel. También lo dije, creo que en la conferencia pasada, no es momento de hablar del mercado. No es momento de hablar del mercado, porque River es muy grande. Y primero hay que ganar el título, primero hay que ganar, darle buena finalización al torneo. Hay que ganar y también hay que clasificar por la Copa. Después se verá, lamentablemente, el formato del fútbol argentino, que no es paralelo a otros mercados, hace que muchos representantes se confundan en el momento. Y eso quizás hace que también se confundan los jugadores. Pero, vuelvo a repetir, creo que tuve que hablar con Robert en presencia. Hoy se entrenó, hoy estuvo en el vestuario. Y va a seguir siendo un jugador importante para nosotros. Que lo venía haciendo muy bien, ¿eh? Fútbol a lo grande. Esto decía Demichelis. Demichelis. Sí, resumiendo el tema, lo que decíamos justamente como introducción, el hecho de que fuera de tiempo se da lo que manifestó el representante porque ellos quieren a jugadores plenamente compenetrados con River para ganar el título a nivel local y para clasificar a segunda ronda de la Copa Libertadores. Pero dejó en claro que sí habló con Robert directamente del tema. Sí, sí. Y también dejó en claro de que no le da importancia la declaración de una persona en la cual no conoce y no lo personalmente. No cambia sus decisiones. Exacto. Entonces, le presionó... Perdón, José, respire. El central. Y va a jugar ahora. Y ahora, Teddy Strong es el martes, que es el partido para clasificar. Va a jugar. Y sí, al no estar... Pero los dos son, ¿qué se sabe? Ya fue un esmórico y queda libre el club azul libre como central. Pero el uruguayo todavía no estaba... Pero el 19 de año. ¿Voseli? Él quiere jugar... ¿Voseli? Sí, Voseli. Él quiere jugar en River, pero no han avanzado las negociaciones. Ah, coche en el conozco. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pusepe Quitadol. Gran relanzamiento de MCA Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa del Aguario. Ruta 8, 20% descuento en las cuotas de la urbanización. MCA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ayer fue un ejemplo de que cuando el dominio de la pelota es estéril y no sirve pagar las consecuencias. Sacamos para que llegue al 100%. 77, 23 y 16%. Sí. 23, Godoy Cruz de dominio. Y 77, dominio de balón boca. Godoy 4, boca 0. ¿Qué monquillo si una grosería cada pueblo? Sí. ¿De qué carajo sirve tener dominio de balón si soy ineficaz y resoluto? Y se vuelve posición de la pelota y se vuelven todos locos del mercado europeo. Tuvo posición de la pelota, lloran de emoción. ¿Quién es campeón del mundo? Argentina. Argentina. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Messi. ¿Y después? Algún día en Sudamérica tiene que quedarse un poco más. Europa no le puede llevar a Gómez de Palmeiras porque no hay dinero para pagar. Se cotiza un mercado extraordinario como el mercado europeo. Yo no digo que no. Pero paremos, Nacerá. Sí, sí, sí. Cuatro ligó boca. Y yo veo, porque he visto el segundo tiempo, la diferencia de posición del balón, 77. 26 le hizo cuatro. Es que este sirve. ¿Cómo te va, Juan Cortés? ¿Cómo andan? Un placer. ¿Cómo les va? Bien. Habló de Michelis. ¿Fue claro en su posición, Juan, con relación a Robert Rojas? Sí, sí, sí. Fue claro. Y también, bueno, habló explícitamente su representante, de quien dijo, no lo conozco, pero no es momento de hablar del mercado de pases. También habló, bueno, dijo que habló con Robert Rojas en las últimas horas. Ayer se entrenó Rojas en la previa al partido. Y yo creo que ha quedado todo muy claro, ¿no? Me parece que, bueno, si su representante o Rojas van a tomar una decisión, por lo menos que no lo expliciten, y que de aquí, a final de este semestre, que el jugador esté a disposición. Yo creo que va a volver a estar, porque además en el medio, Leandro González Pires ha sufrido una adhesión muscular, así que en el partido de Copa Libertadores, Robert probablemente tenga chance de volver a jugar. Pero, bueno, creo que ha dejado todo bien claro el técnico de River, hablando con las partes, y, bueno, expresando públicamente, evidentemente, lo que no le gusta. ¿A vos te satisfizo lo que dijo el técnico? Sí, yo creo que fue una... Me parece que estuvo en el medio de ser contemplativo, y también decir la verdad. Evidentemente no le gustó que su representante haya dicho abiertamente que está buscándole mercado a Rojas en el medio de la competencia. Habló de haber solucionado puertas adentro en el vestuario, y con un mano a mano con el jugador, lo que evidentemente tampoco le agradó demasiado. Y, bueno, y ya está, lo cerró ahí. Me parece que fue... Estuvo en la mitad de lo que imaginábamos que iba a decir. No fue totalmente, digamos... No fue todo lo contestatario que uno imaginaba que podría llegar a tener, pero también dijo lo suyo, ¿no? Si no le gustó algo que dijo el representante, lo expresó públicamente, y también creo que hablar con Rojas respecto de también lo que siente, que le molestó a la hora de sacarlo de la lista, termina de ratificarlo de alguna manera con la mayor verdad posible, expresando, entre otras cosas, que hubo algo en el medio del fin de semana que evidentemente no le gustó a la hora de manejar. Es decir, Juan, sacando una lectura, lo que dijo es para que esto nos pongan otros de un tema similar, con esto a obro de esta manera, como para que se pueda referir a mercado de pases en su momento, y que todo tiene, perdón por la redundancia de su momento, y no era esto que dijo Serrati para hacerlo públicamente. Totalmente, si Rojas o su representante le quiere buscar una oferta o un futuro fuera de River, bueno, perfecto, que lo hagan y que trabajen en silencio, que no lo hagan públicamente, porque creo que también, o sea, me parece que se expresó algo de manera pública, que es decir que hasta al propio Rojas no le va a hacer bien, porque ahora los hinchas de River van a empezar a mirarlo de reojo, a partir de, ah, bueno, entonces se quiere ir, bueno, entonces quiere decir que no va a ser el juguete igual, que no va a tener como disposición o como primera opción a River, entonces, yo creo que no sirvió demasiado que públicamente su representante ha dicho, de hecho, tengo entendido también en las últimas horas, se dijo y en algún momento también dijo que, bueno, que lo malinterpretaron, algo que quizás se veía venir, pero bueno, ya está, ¿cómo se soluciona esto? Si Rojas juega el próximo martes y lo hace realmente bien en Copa Libertadores, me parece que, de alguna manera, lo que ha expresado fuera de la cancha su representante, ahora lo va a tener que solucionar adentro, Robert, sabemos que está en condición de hacer un jugador que definitivamente en este último tiempo a River, que ha tenido buenas situaciones, así que imaginamos que de aquí al miércoles, al martes, la situación va a estar saldada dentro de la cancha. Y bueno, queríamos también conocer tu opinión, ya pusimos al aire, Juan, la versión del propio de Michele, la volveremos a repetir, y queremos también tu opinión referente a esto. Muchas gracias, gracias, Juan. Le mando un abrazo. Gracias, Juan Cortés. Y después las declaraciones de una persona a quien no conozco y que no tuve la posibilidad de hablar en presencia, no me modifica mi manera de ser, porque si me tengo que llegar a guiar por cada una de las declaraciones que hace cada uno, no podría tomar decisiones certeras. Las cosas que tuve que hablar, las hablé con Robert en persona, las hablé con el plantel. También lo dije, creo que en la conferencia pasada, no es momento de hablar del mercado, no es momento de hablar del mercado, porque River es muy grande, y primero hay que ganar el título, primero hay que ganar, darle buena finalización al torneo, hay que ganar, y también hay que clasificar por la Copa. Después se verá, lamentablemente, el formato del fútbol argentino, que no es paralelo a otros mercados, hace que muchos representantes se confundan en el momento, y eso quizás hace que también se confundan los jugadores, pero vuelvo a repetir, creo que tuve que hablar con Robert, lo hablé en presencia, hoy se entrenó, hoy estuvo en el vestuario, y va a seguir siendo un jugador importante para nosotros, que lo venía haciendo muy bien. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero seguir conectado al WhatsApp, activá tu pack WhatsApp ATR por mil guaraníes para estar siempre conectado, seguí ATR con personal, conexión total. En Universo Electrodomésticos, durante el mes de junio, podés retirar el regalo para tu superpapá, solo con tu cédula, solo necesitas enviarnos una fotito por WhatsApp y listo. Superpapá en Universo Electrodomésticos. Se está cerrando lo de Cecilio para Cerro. Hay que saber... Por la segunda propuesta, por la primera no le había gustado a Cecilio. Así fue, y de vuelta. Y de vuelta. Y el jugador quiere jugar en Cerro. Bueno, está muy bien entonces. Si el jugador quiere jugar, y va a estar en un lugar que va a estar cómodo y se va a sentir bien, perfecto. Me parece bien por él. Y si él se pone en las pilas y anda bien, va a girar quizás más en nuestro fútbol. Y a él también le serviría este momento como para despegar de vuelta. Totalmente. Por eso volver a ser un lugar, como bien decía, se siente cómodo, puede ser justo y necesario para Cecilio Dominguez. Es muy bueno, la necesidad. Se buscan ambos. No delega Juan José Zapag. No es que el presidente de Cerro le dice a sus asesores judíos, Ariel Martínez, que es el que más ha llegado, está a Juan José Zapag. Ve, el propio Zapag es el encargado de negociar. No es que ahí está ya una tercera persona. El propio presidente de Cerro, el que está gestionando la vuelta de Cecilio. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brocheta, filetes y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Si querés dinero al instante y en efectivo venía a Casa Rosada, tenemos cuatro locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hay que verlo de... Íbamos a tener una nota pendiente con un jugador de Cerro que todavía no está. Te voy a avisar. El tema de Cerro que juega el próximo jueves. El jueves a las ocho de la noche. ¿Huelos comerciales? Sí, yo supongo que sí el miércoles, pero todavía no tenemos los detalles. Pero el jueves es el partido, el jueves a las ocho de la noche. Comercial, la escala que va a tener que hacer entonces. Porque no es fácil, porque no hay directo. Y Asunción, Lima, Lima, Guayaquil, generalmente. Igual a confirmar porque no nos dieron aún detalles. El charte le va a salir más caro. ¿O no? Y habría que sacar la cuenta. Porque Cerro no tiene campeonato. No tener campeonato puede esperar. El tema es, si tenés campeonato, te va a encharte. Ah, claro, exacto. Fue la comparación pospartido. Claro, claro. Asismet te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La costa Artigas, Santa Julia y la costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismet, toda la vida. Lomo presenta su colección Naturalmente Otoño e Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca, cómo vamos a encarar el día y la noche. No importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Lomo vistiendo caballeros desde 1981. Le dijo Juan José Zapá a la parte jurídica de Cerro. Redacten el contrato. No hay todavía nada. Por eso hasta ahora es Zapá, Cerrati, Cecilio Domínguez. Wilmar SRL. Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales. Casa Central, Eusebio, Ayala, Casi, R2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Olimpia hace a través de sus redes comunica a los que están agotadas las entradas. Agotadas las entradas en tal ciclo. Pero Marte Megarejo no habla como antes. No, no, ya no habla como antes. ¿Y por qué se llamó silencio? ¿Qué es lo que le pasa? No sé, yo también le escribí y no me responde. ¿Malte? Sí. Habla cada tanto pero con mucha menos frecuencia que antes. Se respeta, se respeta. Por algo se le habrá venido una... ¿Se entendió? Ferro Párese a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Seguimos en Facebook e Instagram como Ferro Páresea. Dale un giro a tu vida y convertiste en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostá.la. Y prepárate para ser tu mejor versión. Apostála, ganarlo, cambia todo. A cuanto de lo que tiene que ver con la venta de las entradas, el informe hace dos horas porque uno tiene que entrar a mirar las redes sociales y a partir de allí comunicar para Don Juan, por ejemplo, que no tiene redes sociales y que siempre escucha el Monumental que está del otro lado. Sabotaron la gradería Sur. Sabotaron igualmente VIP Central. Sabotaron igualmente VIP Campeones en el mundo en 1979 y que a través de estos medios de comunicación, las radios tradicionales, fuera de las redes sociales, que siempre es muy importante, ruedas grandes, tradicionales, tienen que llegar a su pueblo, tiene que llegar a su gente a través de los medios masivos de comunicación sin, por supuesto, odiar lo que es redes sociales y allí informar la venta de las entradas y los canjes correspondientes aún quedan. Gran gradería Norte, Platea, Preferencia Lateral Norte, de cara al partido de Olimpia. Totalmente de acuerdo, doño. Porque hoy la gente, no todos, pero gran parte piensa que todo es redes sociales. Y no es así. Hay gente que no tiene redes sociales, que no le gustan, no entiende, entonces se maneja por radio. Pero, ratito, acabo de decir, y hablo dicho, que Malte no habla. ¿Qué nosotros como medio queremos? Que lo que dice el niño, comunique Olimpia. Claro, pero yo le dije, que Malte no llama, que pasa, perdón, dije más, antes Malte hablaba más y ahora aún mismo decía, no te contestas, lo que queremos es que lea a otros. Que lea a otros, pero que lea a esos redes sociales. Totalmente de acuerdo. Decí bienestar y certeza exigí impacto más de 40 años, llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yam Yam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país y representa Distribute Globo S.A. Quiero ganar en bola lo que dije, posición de la pelota. Yo 77-23, ligó cuatro bocas. No, no, que vengan los científicos del fútbol. Aplicar la humillación que tuvo Boca ayer. ¿De qué le sirve esa posición de la pelota si no tiene irresoluto? Posición de la pelota. Posesión, perdón, perdón, posición de la pelota. ¿De qué le sirve la posesión si no tiene de final? El tema lo que hizo Boca ayer, tuvo gran parte de posesión, como usted lo decía, el 73% fue. 77-23. Bueno, 77. ¿Pero en dónde la tuve? No, eso yo he visto en la televisión. ¿Pero en dónde la tuve? Yo vi el partido completo. No, yo no he visto todo el partido. Todos en su mitad de cancha. Juegan con arquero, los centrales, los volantes y venían. ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve eso? Codicru atacó seis veces y le metió cuatro. ¿Sabes el día que acá se haga eso? Cerro Porteño, en la época de Chique. Mía, tuya, tuya, mía. Mía, tuya, tuya, mía. Y así se va cruzando. Y después, ¿de qué te sirve? Si la posesión no tiene ese cambio de ritmo en su momento, de dinámica, de ser ofensivo y agresivo, como hace el Manchester City, no te sirve la posesión. Bueno, pero acá yo vi ahí al mercado paraguayo. El caso de Cáser en Olimpia, aún sabiendo la limitación porque no podía incorporar, pum, para arriba era. Y a buscar a Dierle González en el medio. O directo. Directo. Y así fue campeón. Y bueno, recién usted tocó el ejemplo de Argentina, por ejemplo. Argentina no salió campeón del mundo teniendo posesión. Era práctico. Sí. Como directo, arriba y chau. Y ayer, Vito Maynard, que uno sea antinacionalista. La dinámica de River, pero ahí ayer, en parte del partido, confieso. Sí. La puta, por favor. Tiene una dinámica River. Terrible. Terrible. Que en la Copa no está bien, listo, no está bien. Pero esa dinámica de River, ojalá tengamos nosotros en el fútbol paraguayo. Y después lo mirás a vos que parece que tiene el freno de mano. Lento, lento, posesiona en mitad de cancha. ¿Y jugó Oscar Romero? Sí. El cargado de la pelota quieta. Pero pobrecita, sí, no, está muy solo. Pero el cargado de la pelota quieta. Sí, pero la ayuda, Arturo, está muy solo. ¿Y no jugó Valdés? Valdés suplente sin entrar y en Goy Cruz entró Cristian Núñez. No, por la llamada, le diga que era lo que le busca Cristian Núñez. Y en el instituto jugó Franco. Juan Franco, sí. Vi que dio una patada. Estuvo al punto de irse. Fue amonestado. Y casi le sacan la roja. Impresionante, ayer, cómo no le pasaba la pelota a Romero. Increíble, dice Casinto. Bueno, está marcado por Romero, ahí por el, ¿se entendió? Sí, sí, pero yo creo que no pasa por lo que no se la quieren dar. Si no, porque su equipo juega muy mal. Boca juega muy mal. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura. Cualquiera sea tu profesión desde 140.000 guaraníes. Soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. ¿Cómo te va, Diego Churín? Hola, Arturo, ¿cómo le va? ¿Cómo andas vos, Diego? Todo bien, todo tranquilo. Acá recién terminamos de entrenar. Así que, nada, preparando el partido ya de la semana que viene. Contanos, Diego, este momento de cerro como capitán de cerro. Pero te debo agregar algo más. No lo tome como una crítica, porque esa no es mi intención. ¿Por qué está sumando tantas amarillas, Diego Churín? Sí, bueno, capitán no, capitán es patiño. Bueno, bueno, pero ahora que no juegas o vos. Uno. Y bueno, después del tema de amarillas, son circunstancias del partido. Uno no juega para hacerse molestar ni nada, juega a veces con una intensidad que lleva a estar al límite en cada jugada. Bueno, nada, son circunstancias. No hay que hacer ningún karma ni nada por el estilo y hay que tratar de madurar y convivir en ese aspecto. Sí, señor, pero la pregunta tenía que hacerla y ya respondiste, Diego Churín. El momento de cerro, ¿cómo lo ves? ¿Qué sentís vos hoy y lo que viene en este semestre, segundo semestre, Diego? Sí, yo desde que llegué al club, ya con Chiqui, el club evolucionó en un montón de cosas. Lo que es aspecto, estructura, infraestructura también. Y después, bueno, creo que al comienzo con Chiqui fue bueno. Después el cambio de técnico, compramos muy rápido lo que fue la idea de Facundo y no lo pudimos sostener con el tiempo, el nivel que habíamos encontrado rápidamente con él. Entonces, eso llevó a tener que estar presionado a ganar el último partido de Copa para poder entrar a Sudamericana. Así es, enfrentando a Barcelona hay que ganar. Ya lo dijiste vos, el empate no sirve por la diferencia, Gull. La interpretación que le da al esquema de Saba, Diego, hasta donde no poder escribir vos, contanos. Sí, yo creo, yo más que interpretación al esquema, es más a la intención, a su idea, que es un poco a tener la presión alta, a ser protagonista, a atacar marcando. Yo creo que es eso, una dinámica de juego bastante intensa, que fue lo que logramos en los primeros partidos, en los partidos de su era aquí en el club, y es lo que tenemos que recuperar. Tratar de recuperar ese nivel y sostenerlo con el tiempo. Hay algo, Diego, en tu función de atacante, que se llama practicismo. Te lo digo sin reproche, en su opinión, en el buen sentido de la palabra. Cuando hay mucho toque, cuando hay mía, tuya, mía, tuya, mía, tuya, vos no tenés la participación que tendrías que tener en un fútbol más pragmático, por ejemplo. Sí, pero bueno, ya te digo, son circunstancias, son situaciones de juego. A veces no tocamos la plota y la que tocamos es gol, y a veces cuando la tocamos muchas veces, erramos. Son momentos también, tanto del delantero como del equipo en sí. Sí, creo que juntamos las dos cosas. Tuvimos un nivel muy alto todos juntos, y después mermamos todos juntos. Somos un equipo que dependemos todo de todo, eso es lo bueno, que todos estamos espalda con espalda para, bueno, entrenar, trabajar, recuperar el nivel, como te dije antes, porque la idea de Facundo la compramos, y sostenerla con el tiempo. Yo te hago una pregunta más, y disculpá, no se aprovechamos tu tiempo, Diego, nos conocemos, no queremos usar el tiempo, pero es difícil. Al contrario. Bueno, Diego, el tema del bajón. Anduvo bien primeros partidos, Saba, Ustedes, después vino un bajón. ¿Qué pasó ahí, Diego? Sí, a ver, que yo tampoco creo que fueron los primeros partidos, porque los primeros partidos uno puede contar uno, dos, tres, cuatro, pero mantuvimos un nivel muy alto y de intensidad muchos partidos. Te diría que más del 50% de que jugamos con Facundo lo mantuvimos. Tuvimos el golpe de libertad, nos recuperamos rápido, creo que a la semana, o esa misma semana, jugábamos con Barcelona acá, y jugábamos un partido bárbaro, lo dominamos, fuimos justos ganadores, había una energía muy buena, tuvimos muchos partidos ganando, después nos tocó el golpe con Bolívar, el clásico que nos empatan sobre la hora, y bueno, ahí nosotros ganando seis partidos seguidos, no pudimos descontarle ni siquiera un punto a libertad, y se nos hizo difícil también pelear el torneo. Un segundo, Diego, con los compañeros. Diego, justamente hacías mención a ese partido ante Bolívar, fue un partido fuera de contexto, por así decirlo, por cómo venían, por la forma en que se dieron los goles, ¿te parece que allí estuvo el punto clave que descompaginó lo que fue el resto del semestre para Cerro Porteño? Sí, comparto con vos que fue un partido atípico. No hay esa diferencia de goles, también con libertad pasó lo mismo, creo que no hay esa diferencia de goles entre planteles, entre equipo, pero bueno, son esos días que a uno no le sale nada, literalmente, y al otro le sale todo, ayer estaba viendo Boca que le pasó exactamente lo mismo, Flamengo, exactamente lo mismo, son días que uno no puede explicar porque las cosas no le salen, y a veces uno al buscar tantas explicaciones se termina mareando y solamente es levantarse, sacudirse el polvo, seguir trabajando duro, agachar la cabeza, hay que bancar las críticas porque hay que saber aceptarlas cuando lo son y hay que trabajar, hay que ser maduros y como en su momento lo fuimos, pero bueno, no sé si hay ese quiebre o no, pero no nos pudimos levantar de ahí, yo creo que también el golpe del empate sobre la hora acá en la olla en el clásico, ese también dolió un poco. Diego, y profundizando un poco, ¿cómo se hace para que no vuelva a pasar esto de tener un resultado negativo, una influencia anímica dentro del plantel? Porque no es la primera vez, en semestres anteriores, es cierto, vos no estabas el año pasado, pero ya pasó anteriormente. Sí, pero digamos, pasó y lo supimos superar, ya te dije, anteriormente con libertad, no es que pasa siempre, o sea, después de libertad el equipo respondió, se levantó, jugó, fue protagonista en todos los partidos, no es que no se trabaja y tampoco ya te digo, no vamos a hacer un karma sobre eso, vamos a tratar primero de que nos pase y si no pasa, afrontarlo con madurez. Diego, buenas tardes, Germán Cáspa te saluda. Buenas tardes, Germán. Diego, yo soy convencido de que el delantero vive y se desvive por el gol. La impresión que me das a mí personalmente de que estás muy ansioso y muchas veces acelerado con que no te salen las cosas o no te llega bien el balón, porque yo soy convencido de que el equipo tiene que jugar muchas veces para un centro delantero, para un goleador, y en este caso estamos hablando de vos. Y yo veo que el equipo por ahí no juega tanto hacia vos, y yo creo que vos lo necesitas. Y vos, como que te pasás de revolución y por eso vienen las amonestaciones, por eso a veces llegas mal a la hora de definir, porque vos sos un goleador, o sea, tu currículum te lo avala. ¿Puede ser que eso te esté jugando un poco en contra de la ansiedad y el salir a correr y presionar y estar lejos del área porque no te llega el balón o porque el equipo no juega en base a vos? Sí, es una opinión respetable, obviamente, lo que decís vos. Pero bueno, yo creo que la distribución de goles de lo que fue el plantel está claro de lo que somos, somos un equipo en sí. Todos defendemos, todos atacamos, todos dependemos de todos. Quizás sí, obviamente que el delantero va a depender más de que le llegue el juego, de cómo le llegue la pelota y demás. Pero bueno, el estilo que tenemos es también de que nosotros tenemos que sacrificarnos para recubrar rápido el balón y lo más cerca del arco posible. Entiendo tu postura, puede ser que sea así, yo a veces uno algunas cosas las hace inconscientes y las lees recién después de un partido. Pero bueno, es nuestra manera de juego también. Perfecto, Diego. Te paso con Arturo. Gracias. Ocurre, Diego, que el cerro quiere buscar una fórmula y tiene que estar con Saba. Ahora llegó su asistente. Me vas a decir cosas de vestuario. Al cerro le falta practicismo para el gol, porque no concreta cuando tiene que concretar. Le hacen goles con facilidad. Cerro busca central. Cerro busca un volante de marca. Y cerro trata yendo a un jugador que anduvo muy bien en cerro y que va a dar otra dinámica en ataque si se concreta porque está por cerrarse. Cecilio Domínguez, Diego. Bueno, me está dando una primicia si es así, porque nosotros recién terminamos de entrenar. Si es así, bueno, bienvenido sea. Yo sé lo que es Cecilio Paracerro, sé lo que fue. Y bueno, si es así, lo esperamos con los brazos abiertos. Acá siempre, obviamente. No sé quién para decir que tiene su lugar acá, pero es un jugador que en su momento le ha dado mucha alegría al club. Ha jugado a la selección, fue al club más importante de México. Entonces, acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Tiene su lugar y ojalá nos ayude si es así. Ocurre, Diego, que esta información la tenemos nosotros y si se da, acordate de esta entrevista, porque acá no se decide, te estoy diciendo, lo que nosotros conocemos como información, que está entusiasmado, que el pase tiene él en su poder, no hay que negociar con ningún club. Y estamos hablando con vos, pero nos referimos a Cecilio, porque hasta puede cambiar el mismo formato futbolístico a otra dinámica y a otra velocidad, que a vos te va a servir mucho más, Diego, sin menospreciar el trabajo táctico de quienes conocen, muy bien dominio del valor, entiéndase Carrizo, entiéndase Aquino. Es decir, acá puede cambiar la propia película de Cerro en ataque, Diego. No, seguro. Pero bueno, es un trabajo de Facundo. Nosotros no nos vamos a meter en eso. La verdad que ya te digo, sabemos lo que es Cecilio, es un jugador muy importante, es equilibrante, rápido, con gol. Así que bueno, ojalá venga, nos ayude, porque nos va a hacer falta. ¿Por qué marca diferencia Libertad con el resto desde afuera, Diego? Ya te digo, yo veo un equipo muy sólido, con muchos jugadores que están jugando mucho tiempo juntos, un técnico muy ganador, que sabe lo que es muy bien el fútbol paraguayo. Y nosotros hicimos nuestro trabajo. Ya te digo, ganamos seis partidos seguidos y si les contamos un punto, fue mucho. Después, bueno, sobre el final del campeonato tuvimos una merma, pero no te da chance Libertad. Es la realidad. Un segundo, Diego Churin. Jorge. Sí, saludarte, Diego. ¿Cómo hacen para recuperar esa mejor versión? Creo que vamos a conseguir, Diego, en ese duelo contra Fortaleza, los partidos inclusive con Barcelona y en otros momentos, fue la mejor versión de Cerro. No sé si coincidimos con eso, Diego. ¿Y cómo hacen para que eso vuelva a tener clausura y también ahora con Barcelona? Porque para usted la pretemporada se corta porque tienen copa en la semana, a diferencia de los otros equipos locales que no tienen copa, que tendrán una mejor preparación de cara al clausura. Sí, yo creo que todo es trabajo. Todo es trabajo. Obviamente, la fuerza del grupo también hace eso. Acá es un grupo muy humano, muy unido. Todo el mundo quiere el bien de todos, entonces eso facilita las cosas. Pero yo no tengo duda que el trabajo a la larga da frutos. Hablando del grupo humano, hablaste con Robert Morales sobre su vida ahora a México. ¿Te dijo algo? ¿Cómo le sentiste en los últimos días a él? Sí, él, yo creo que ya venía desde antes de su presión, buscando esa transferencia. Por suerte se le dio. Yo comencé a hablar con él cuando me fui sin conocernos. Hablábamos de en algún momento poder jugar juntos. Lo hicimos. Cuando lo conocí, más allá de como jugador, como persona, es fantástico, así que se merece lo mejor. Desearle lo mejor. Vamos a estar haciéndole el aguante desde lejos. Así que, bueno, nada. Lo despedimos, nos pusimos todos muy contentos por él. Y, bueno, también va a hacer falta. Cortito, ¿cómo arrancó esa relación con él sin conocerse? ¿Quién le escriba a quién primero? Creo que yo a él. No recuerdo bien, pero creo que yo a él en un momento. Tanto en los buenos momentos como en los malos hablábamos. Y, bueno, ya cuando yo llegué acá nuevamente parecía que nos conocíamos de hace años, pero es la primera vez que no había más personas. Correcto. Vamos a cerrar esta charla con Diego Preguntal de partido ante Barcelona. ¿Hay que ganar ese partido, Diego? O si no, que eran de toda posibilidad sin poder continuar en la competencia internacional. ¿Hay mucha presión, aparte emotiva? ¿Cómo se encara? Se encara con confianza, con confianza que lo podemos hacer, con confianza de lo que somos. Recién estábamos hablando del alto nivel que tuvimos en muchos partidos, más a nivel internacional. Fuimos a Chile, ganamos. Fuimos a Fortaleza, ganamos. Fuimos a Brasil. Contra Palmeira creo que hicimos un partido muy bueno, que el resultado no creo que fue justo, pero en el fútbol no hay merecimiento si no es el resultado. Así que nada, con toda la ilusión, no, con el convencimiento de que vamos a hacer un gran partido. Eso es lo que pregunta, quienes se van, quienes se quedan. Eso es una cuestión del técnico de la dirigencia, porque está para venir Cecilio, Freddy Rivera, retornando a Cerro Porteño, extremo a la derecha. Por eso te pregunto, vas a ver primero cómo viene el tema y la pertenencia de cada uno y la responsabilidad de llevar para adelante, porque si Cerro no llega, se gana. No, esa expresión de deseo puede ocurrir. El Campeonato Clausura, con toda la pasión del público de Cerro, eso conspira emocionalmente, Diego. Sí, mira, hoy te digo, Arturo, por más de saber quién venga y quién no, no, acá nosotros estamos muy ocupados de trabajar por recuperar el nivel, el nivel en que el grupo esté bien, esté fuerte. Después el que venga a sumar, tratar de hacerle sentir ese sentido de pertenencia que tiene este club grandioso, que sepa dónde está. Obviamente, si viene Cecilio, ya lo va a conocer de memoria, pero de arroparlo en el grupo, de que sepa que lo vamos a defender a muerte, de que todos estamos a la par, y que bueno, después, obviamente, cuando uno llega a Cerro, o como a cualquier club grande, sabe que sale a la cancha y tiene que ganar, sí o sí. Un segundo, la última pregunta para Diego. Sí, Diego, para no dejar pasar el tema, y sin ánimo de buscar excusas ni nada por el estilo, pero te consulto porque en el último partido quedaron muy enojados por algunas decisiones arbitrales, por ejemplo, tu compañero Carrizo decía, recibimos muchos palos en el sentido arbitral a lo largo del torneo. ¿Qué opinión tenés sobre eso? No sé si querés hablar sobre el tema, si notaste determinaciones llamativas en contra de Cerro. No, o sea, yo le digo, la verdad, yo escucho poco, veo muchas redes sociales porque me gusta el sentido de la comunicación, me gusta todo, ¿verdad? Bueno, yo te puedo decir yo lo que vi dentro de la cancha, que quien ejecutó el penal tocó dos veces la pelota. Después, la opinión la tienen que dar ustedes, que son quienes relatan los partidos, quienes ven y demás. Yo lo que vi es eso, el árbitro cobró otra cosa, no sé por qué, pero bueno, más de ahí no puedo decir yo. Está el barrio, está el árbitro, hay un montón de cámaras. Para mí entender, en la cancha, en la cancha, dos. Y cuando vi la cámara, la tocó dos veces de vuelta. Entonces, no, o sea, uno no puede no ver las cosas. Bueno, Diego, un gusto hablar contigo. Gracias por este tiempo, esperar el turno de clausura, en esta pausa, la actividad, los trabajos, y lo que viene en Guayaquil, en busca de la victoria para que continúe en carrera en el plano internacional. Chao, Diego, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, un gusto siempre hablar con ustedes. Gracias, muy amable. Diego Churín. La L200, una Picard que combina todo, descubríla y por qué todo el mundo la prefiere en las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión Dubrasil en Pluscar. Pieces y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar. La charla fue bastante concreta. Sí, totalmente. Para no entenderla mucho porque es repetir, repetir, repetir. Ahora quedó muy entusiasmado con Cecilio Domínguez. Sí, 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 sí. Y claro. Se da lo de Cecilio, se tiene que dar. Que no, mejor conocedor que él, que es un delantero y sabe con qué jugador se puede sentir cómodo. Hicero lo cambió en su esquema ahí. No va a ser mía tuya. No, no va a tener que cambiar. Una al fondo va a ser con Cecilio. Sí, va a ser mucho más pragmático. Sí, y le va a dar más variante al sistema de juego de sábado. Pero quería recalcar... Bueno, hay que darle tiempo a ver que se ponga bien Cecilio Domínguez. No, no le vamos a decir que ya juegue mañana. Lo de Churín, muy bien. Me gustó, con la franqueza que habló, sincero. No esquivó nada. No esquivó nada. Y hay que valorarlo eso. Sí, sí. Muy bien. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30 mil con anillos de compra. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Bueno, y Freddy Vela a la derecha. ¿Pierde el puesto en su Jiménez? Eh... ¿Pierde el Ivo porque la variante va a ser Freddy? Sí, sí, totalmente. ¿Va a ser Freddy? Sí. ¿Va a ser Freddy? Y hay que verlo, el día a día. ¿A quién? Con el nivel de Ameliano, porque hay que ver. Claro, por eso. Hay que ver el día a día. Eso lo podemos tirar de afuera, pero... ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Pero el día a día, el entrenador que lo ve, ahí va a valor. No, pero Freddy... A priori sí, coincido contigo, Arturo. Pero, como dice Víctor, Ameliano, Cerro, hay una diferencia. Poder traer jugadores sin consentimiento del técnico. Anteriormente... No, 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 no digo eso. ...la de Saba dice, bueno, yo no tenía este plantel, me dieron. Pero cuando voy a elegir el plantel, va a hablar yo con Freddy. Tiene que hablar con Freddy. Va a agarrar, hablar personalmente, ir, consultar. Sí, seguro. Freddy ya estuvo en Cerro. Jugador habilidoso. Tiene Dibling. Y eso le tiene que darle la confianza al técnico. Si no, ayer le gustó en River a un chico de 17 años. Jugador de potrero ese, que no hay muchos de esos en el mundo. Ojalá, y rápido se meta. Y vos, ¿cómo querías ser protagonista? Sí. Y Freddy Ibarra va a querer ser protagonista. Exactamente. Pero bueno, se va a tener que adaptar rápido a lo que es jugar en Cerro en la primera edición. Porque es un pesimista, vos. Es un pesimista. Surrealista. Surrealista. Otra presión. Ah, pero, si vos me decís que Cerro era campeón del fútbol paraguayo, y en el buen sentido la palabra sacó distancia por alta producción, yo te voy a decir que entra en Cerro, va a tener que reemplazar a otro por altísima producción. El nivel de Cerro, y contaba Churín seis partidos, Víctor le preguntaba a lo del Bolívar, quedó muy distante Cerro de Libertad. Algo pasó. Sí, ahí se decidió lo que no entiende. Usted me quiere decir que va uno a Cerro y enseguida entra porque no es suele campeón. No, no entiende. Jugar en Cerro en Olimpia es un equipo grande, difícil. Ah, qué difícil, Germán. Pero te repito, jugadores de fama que a ustedes les encanta la palabra jerarquía, hablan, no rindieron. Por favor. Primero físicamente a Cerro tiene que saber cómo está Juan Patiño. Más que estar preocupándose usted de Freddy Vela, cómo va a responder. Eso me extraña de vos, que no me encafa. Te digo bien. Primero tenés que preguntar. Patiño. Trajeron un preparador físico argentino. Nutricionista, preparador físico y otro scouting, ¿verdad se dice? ¿Y qué pasa con Patiño? Pasa que él tiene hernia de disco, eso es algo crónico. Es más jodido. O sea, él en su momento se operó eso y está, pero cada tanto se nota que le vuelve a ver. Puede ser jodido. Pero estará con fichoterapa todos los días. Lo que digo, cosas calientes y demás cosas. Lo que digo que a lo mejor no es el primero. Pero antes que usted despreocuparse cómo va a estar Freddy Vela, ¿entendemos, niño? Precúpense en Cerro en Defensa. Y en el medio. Y en el medio. Y en la Mota no es el chal. Ese es su punto. Y le preguntamos a Churín. Primero un volante central va a disimular más los problemas atrás. Vos tenés un volante central de mando. Como Morel. Como Morel y le va a dar más tranquilidad a los que están en el fondo. Así es. Acero le entra con gran facilidad. Con gran facilidad. Va a estar más tranquilo, Jan. Ustedes tienen que preocuparse más. Ustedes. ¿Saben quién van a ser los centrales de Cerro? Que si Freddy Vela que tal van a dar. Eguatana. Eguatana significa aplicarle. Igual yo dije que... Imagínate. Hasta ahora no escuché ningún nombre de un central. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿En el guaraní? Eguatamina calcula... Perdón, perdón. Porque no es guaraní muy fuerte. Eguatamina calcula los dos. Víctor y... Eguatamina... Eguatamina... Eguatamina calcula... Brillante, brillante. Eguatamina calcula Germán Cafa y Víctor Villabla. ¿Cómo anda Freddy? Cerro necesita dos... Perdón por mi guaraní. Reconozco mi horror. Cerro necesita dos centrales. Uno zurdo. Urgente. Bueno. Y no hace falta que venga del Manchester City. No. Pero tiene que ser mejor que lo que trajo. Porque ahí estamos en un problema de vuelta. Para traer tiene que ser mejor que lo que hay. Porque Cerro trajo de nombre... Tiene que ser refuerzo. No incorporación. Cerro jugó todos los partidos. Pero al final vimos, bro... Una serie de partidos. No sé cómo jugaban así. Sí, por eso es rarísimo. No, no, no. Rarísimo que... Este, este, este... Eguatamina calcula... Eguatamina calcula... Sentate. Es lo que dice Jacinto. Es sentate y pensá. Y un volante de jerarquía, como a usted le gusta la palabra. Volante central. Un volante de jerarquía. No tiene. Como Morel. No tiene. Yo quiero un volante... ¿Le gusta o no? Sí, claro. Eso es jerarquía. Pero a lo mejor no viene. O a lo mejor no puede. Porque traerlo de Turquía va a tener su dinerillo, como diría Menchi. Y Guaranilla yo creo que no le va a dar. Lucena no es volante central. Piri Damota, cuando lo vimos en Flamengo, jugaba más para atrás. Y no llegaba a la media cancha. ¿O estoy equivocado? No, dígame dónde estoy equivocado. En Cerro, jugando de volante central... Tampoco. No. A mí me gustó más de central. Es raro lo que me pasó. Seguimos. No, es volante central. Bilder Viera es un Diego Gómez en otra versión. Zancada, corrida, campo rival. Bobadilla, Damián, no es volante central. No, él es más fino. Cerro lo que necesita es un eje. Un perfil como Morel, como Campuzano, ese tipo. Que vaya al cierre y dicho. Richard Ortiz. Ahí. Eso es lo que le hace falta cerro. Ahora, conseguirlo no debe ser fácil. ¿Y dónde va a sacar? Es el tema. ¿De dónde va a sacar? ¿Y a usted le preocupa cómo va a andar? Y va a tener que romper el chanchito y traerlo afuera. Pero si no hay cupo, el extranjero, otro tema también. De afuera no puede traer. Y acá en el mercado local no hay jugadores con esas características. Salvo los de los equipos grandes. Que sabemos dónde. Más en el caso de Cerro que tiene que ser paraguayo. Claro, pues digo. Y aquí no se hace paraguayo. Sí. Aquí ya no se contabiliza. Pero ¿a partir de cuándo, Arturo? Porque en junio. Ah, este mercado. Él había llegado en julio a Guaraní. Hay que ver el tema de los documentos. Porque si le viene el cupo ahora en junio, sí puede traer un extranjero. Durante el clausura en algún momento va a... Ah, durante. Pero ya no va a ir a poder incorporar ahí. No, sí. Si lo libera. No, sí. Sí. Ah, bueno. Aquí, en Paraguay, aquí en cancha el problema. Puede tener 20 extranjeros. Puede tener 10 solo que después no puede. Ahí bueno, entonces sí. O sea, puede traer y en el momento que aquí no sea paraguayo. Entonces sí. Entonces utiliza esos... O sea, porque Morela ya ha dicho que estoy jugando de central, no de volante. Pero es gentilicio, gentilicio. Es volante central. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate de a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Vos te imaginan que uno le dice a Churín, ah, en la primicia, dice, ustedes me dan lo de Cecilio que está cerrando. Porque nosotros no estamos creando el ambiente. El ambiente se crea con... Cecilio no es uno más para Cerro. El público de Cerro le quiere. Ayer se hizo una encuesta. Entonces estamos hablando de un jugador... 70-30 así rápidamente. Es ídolo, Cecilio. Es ídolo, es Cerro. Aparte, entra en el ráculo de ídolo. No, es querido. Ídolo no, ídolo no. Pero esa es característica de juego. Diego, le encanta el hincha de Cerro. Es querido, muy querido. Ese jugador de esta característica le gusta el hincha de Cerro. Le gusta el hincha. Si quiere poner Olimpia, pone los clubes de mayor convocatoria en el país. El pique y la corrida, le encanta. Si esas son las características. ¿Vos no sabés lo que es nuestro fútbol paraguayo? No sabés del pasado, Diego. Ah, ¿cómo te va, Neto, Diego? Espectacular. Bien, señor, un saludo para todos. Qué linda camisa, Arturo. De entrada no más te digo eso. Ya me enviaste hoy un mensaje de amor en ese sentido. Hoy es San Juan. Sí. Y me pusieron a mí en TikTok, se llama, ¿verdad? Mañana es San Juan. Bueno, hoy ya comienza el festejo. Hoy empezamos el festejo. Y me pusieron porque hoy es el día de las viudas. Pero lo hago con respeto, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo hago mal. Es el día de las viudas. No, con respeto. ¿Qué a vos te gusta? ¿Qué comía paraguayo, Neto? Me gusta el vellú, me gusta el padegua mascada, me gusta la empanada de mandioca. ¿Pero comés? Sí, claro. ¿Y vos? Mi suegra hace unas comidas espectaculares. ¿Vos? Chicharón trenzado. Todo bola. O sea, cuando estás diciendo que no hay chorizo con queso, eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Vos pió crees, chicharón trenzado. ¿Y vos qué dijiste, Neto? En vellú. Y me preguntaste. El padegua mascada. Me gusta, hermano. ¿Cómo se hace la padegua mascada? Mascada, es con carne, obviamente. Claro. ¿Después? Y yo como lo que me pone mi suegra, mandioca. Mandioca y carne. No tiene ni idea. ¿Y Diego qué le gusta a Diego? No, harina, harina, pará, 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 pará. No, no me dejes mal. Harina, mandioca y carne. Bueno. ¿Está bien? Todo bola. No, pero te saliste, yo quiero... Todo mentira, mentira. ¿Para fin de año yo puedo tener una camisa como esa? Sí, podés tener. Y vos, Diego, ¿qué dijiste vos? Chicharón trenzado. ¿Cómo se hace el chicharón trenzado? Y es tipo un brochet, todo trenzado. No, no, bola. Esa es la cronestría del chicharón. Es trenza. De tal. Ese asadito. No, pero el chicharón trenzado el nombre lo dice. Diego, ¿qué es el chicharón trenzado? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no, no. Que Germán Gaffa te mete... El chicharón. Sí. Es comida... Chancho. ¿De qué parte del chancho sale? Empezamos allá atrás, Diego. De la tripa. Claro, brillante. Ernesto, no le dé ayuda, no sabía, Diego. No, pues ya sabía. Lo que pasa es que... Vamos a volver a nuestra realidad y hace de cuenta que no pregunte nada. Así ni Ernesto ni Diego se ruborizan. Y todos los dos se van a ruborizar. Pero bájate de la heladera, ¿qué está la cosa de eso ahí? Esperá. Por favor. Vamos a ir tranquilizando. Bueno. Pero si no, exaltarnos, ¿para qué? Que sea la última vez que yo llevo a la casa y la comida no esté hecha. Tres cosas nomás que va a pedir. Que esté la comida hecha cuando yo llevo, que la casa esté limpia y que vos estés bien arreglado. Nada más. Y cuando yo me ajo al fútbol, yo ya venía a la hora que yo quiera. Así dice que le dijo mi amigo a la mujer, ¿no? ¿Y qué hizo? Y no, y le juntó toda la ropa y le corrió. Y sí, mínimo. Qué loco. ¿Qué es lo que te produce gracia? Acá preguntan los muchachos en piso, ¿qué comida te gusta a vos también? ¿Quieren saber los muchachos en piso? A ver, ¿y el bife con huevo? ¿Eh? ¿Cómo? Bife con huevo. Bife con huevo. Bife caballo. Bife coguá. Coguá. No lo tradicional de San Juan, bro. ¿Y la comida típica cuál es, Arturo? Pero no soy mentirosilio como ellos. Acá parece que si vos no comés tu comida preferida en San Juan, no conocés el país. No, no, no. Vos, Neto, dejaste de ser bola. A mí me gusta. Mi suegra me hace todos los días. Pero no, vayas a vestir, no le vayas a componer. No, está muy bien. Vamos a tranquilizarnos porque... Solamente te pido que no te olvides de la camisa, no. El chichaló se hace de matambre. Claro. Claro, matan. En tiras largas. ¿Eh? Y se trenza. En tiras largas. Se corta tipo lonja. Tipo lonja se corta y se trenza. ¡Ehm! Mi mamá hacía chorizo seco también. En el campo. Qué rico, chorizo seco. Vamos a volver a nuestra salida. No sé dónde estamos. Es lo que cocina, es lo grande. Habló el capitán de cerro, Arturo Diego Churín, ¿verdad? ¿Eh? Habló el capitán de cerro, Diego Churín. Sí, y cuando le dijimos capitán, dijo, capitán es Patiño. ¡Epa! Salió al paso. No deja de tener razón porque... Por respeto a Patiño Jaromina. Ustedes estaban pasándolo desde Michele. Sí. Ahora vamos a ir a la interpretación propia de Juan Cortés, el colega argentino, y después vamos a Churín, si les parece. Ustedes ya pusieron al aire, pusimos nosotros. ¿Y para qué, Monese, ya pasaron eso? No, Cortés no. No está haciendo un chicha, ¿no? Cortés no, Arturo. ¿Sabes qué está haciendo vos, Gustavito, con esto? Chicha, ¿no? Trenzado. ¿Qué ponés? Espectacular. No, pero falta Cortés en el medio. Claro, pasamos de Michele, no el colega argentino, aclarando eso. Ahora vamos a escucharlo al colega argentino. Es por eso, ya dije, pero hizo un chicharot trenzado, Gustavito, porque metió a de Michele. Así mismo. No sé si entienden. Totalmente. Como estamos con San Juan, esta entrevista también tiene que ver con él. Claro, claro, entiendo. Mezcló todo, de Michele, Cortés, eso es lo que hizo. ¿Cómo sabés que mezcló todo? Vamos con eso. Me volví a hablar así y te veía más pegar por tu cara ahora. Habló de Michele. Claro, en su exposición, Juan, con relación a Robert Rojas. Y después las declaraciones de una persona a quien no conozco y que no tuve la posibilidad de hablar en presencia, no me modifica mi manera de ser, porque si me tengo que llegar a guiar por cada una de las declaraciones que hace cada uno, no podría tomar decisiones certeras. Las cosas que tuve que hablar las hablé con Robert en persona, las hablé con el plantel. También lo dije, creo que en la conferencia pasada, no es momento de hablar del mercado. No es momento de hablar del mercado porque River es muy grande y primero hay que ganar el título, primero hay que ganar, darle buena finalización al torneo, hay que ganar. Y también hay que clasificar por la Copa. Después se verá. Lamentablemente el formato del fútbol argentino, que no es paralelo a otros mercados, hace que muchos representantes se confundan en el momento. Y eso quizás hace que también se confundan los jugadores. Pero, vuelvo a repetir, creo que tuve que hablar con Robert. Lo hablé en presencia, hoy se entrenó, hoy estuvo en el vestuario. Va a seguir siendo un jugador importante para nosotros. Que lo venía haciendo muy bien, ¿eh? Pues claro, y también, bueno, habló explícitamente su representante, de quien dijo, no lo conozco, pero no es momento de hablar del mercado de pases. También habló, bueno, dijo que habló con Robert Rojas en las últimas horas. Ayer se entrenó Rojas en la previa del partido. Y yo creo que ha quedado todo muy claro, ¿no? Me parece que, bueno, si su representante Rojas van a tomar una decisión, por lo menos que no lo expliciten, que de aquí, a final de este semestre, que el jugador esté a disposición. Yo creo que va a volver a estar, porque además en el medio, Leandro González Pires ha sufrido una adhesión muscular. Así que en el partido de Copa Libertadores, probablemente tenga chance de volver a jugar. Pero bueno, creo que ha dejado todo bien claro el técnico de River, hablando con las partes y, bueno, expresando públicamente, evidentemente, lo que no le gustó. ¿A vos te satisfizo lo que dijo el técnico? Sí, yo creo que fue una... Me parece que estuvo en el medio de estar contemplativo y también decir la verdad. Evidentemente no le gustó que su representante haya dicho abiertamente que está buscando el mercado Rojas en el medio de la competencia. Habló de haber solucionado puertas adentro en el vestuario y con un mano a mano con el jugador, lo que evidentemente tampoco le agradó demasiado. Y bueno, y ya está, lo cerró ahí. Me parece que estuvo en la mitad de lo que imaginábamos que iba a decir. No fue totalmente, no fue todo lo contestatario que uno imaginaba que podría llegar a ser, pero también dijo lo suyo, ¿no? Si no le gustó algo que dijo el representante, lo expresó públicamente. Y también creo que hablar con Rojas respecto de también lo que siente, que le voltó a la hora de sacarlo de la lista, termina de ratificarlo de alguna manera, con la mayor verdad posible, expresando entre otras cosas que hubo algo en el medio del fin de semana que evidentemente no le gustó a la hora de manejar. Es decir, Juan, sacando una lectura, lo que dijo es para que esto nos pongan otros de un tema similar, con esto a obro de esta manera, como para que se pueda referir a mercado de pases en su momento y que todo tiene, perdón por la redundancia de su momento, y no era esto que dijo Serrati para hacerlo públicamente. Totalmente. Si Rojas o su representante le quiere buscar una oferta o un futuro fuera de River, bueno, perfecto, que lo hagan y que trabajen en silencio, que no lo hagan públicamente, porque creo que también me parece que se expresó algo de manera pública, que decir que hasta al propio Rojas no le va a estar bien, porque ahora los hinchas de River van a empezar a mirarlo de reojo, a partir de, ah, bueno, entonces se quiere ir, bueno, entonces se quiere decir que no va a ser el jugato igual, que no va a tener como disposición o como primera opción a River, entonces, yo creo que no sirvió demasiado que públicamente su representante ha dicho eso. Tengo en trío también en las últimas horas el hijo y en algún momento también dijo que, bueno, que lo malinterpretaron, algo que quizás se veía venir, pero bueno, ya está. ¿Cómo se soluciona esto? Si Rojas juega el próximo martes y lo hace realmente bien en Copa de la Hora de la Hora, me parece que, de alguna manera, lo que ha expresado fuera de la cancha su representante, ahora lo va a tener que solucionar adentro, Rojas, un jugador que definitivamente en este último tiempo a River ha tenido buenas sensaciones, así que imaginamos que de aquí al miércoles, al martes, la situación va a estar saldada. Por eso le preguntábamos justamente si satisfizo al propio Juan Cortés lo que había dicho el técnico de River. Compañeros, hablamos con Diego Churín. Sí. Le damos largo y tendido. ¿Con qué arrancamos, Gustavito? Da la amarilla para él y esto respondía. Te debo agregar algo más, no lo tome como una crítica, porque esa no es mi intención. ¿Por qué está sumando tantas amarillas, Diego Churín? Y bueno, después del tema de amarillas, son circunstancias del partido. Uno no juega para hacerse molestar ni nada, juega a veces con una intensidad que lleva a estar al límite en cada jugada. Bueno, nada, son circunstancias. No hay que hacer ningún karma ni nada por el estilo y hay que tratar de madurar y convivir en ese aspecto. En el momento de cerro, ¿cómo lo ves? ¿Qué sentís vos hoy y lo que viene en este semestre, segundo semestre, Diego? Sí, yo desde que llegué al club, ya con Chiqui, el club evolucionó en un montón de cosas, lo que es aspecto, en estructura, infraestructura también, y después, bueno, creo que al comienzo con Chiqui y fue bueno, después el cambio de técnico, compramos muy rápido lo que fue la idea de Facundo y no lo pudimos sostener con el tiempo el nivel que habíamos encontrado rápidamente con él. Entonces, eso llevó a hoy tener que estar presionado a ganar el último partido de Copa para poder entrar a Sudamericana. Así es, enfrentando al Barcelona, hay que ganar, ya lo dijiste vos, el empate no sirve por la diferencia, gol. La interpretación que le da el esquema de Saba, Diego, hasta donde no poder describir vos, contame. Sí, yo creo, yo más que interpretación, el esquema es más a la intención, a su idea, que es un poco a tener la presión alta, a ser protagonista, a atacar marcando, yo creo que, ¿qué es eso? Una dinámica de juego bastante intensa, que fue lo que logramos en los primeros partidos, partidos de su era aquí en el club, y es lo que tenemos que recuperar, tratar de recuperar ese nivel y sostenerlo con el tiempo. Hay algo, Diego, en tu función de atacante, que se llama practicismo, te lo digo sin reproche, en su opinión, en el buen sentido, la palabra. Cuando hay mucho toque, cuando hay mía, tuya, mía, tuya, mía, tuya, vos no tenés la participación que tendrías que tener en un fútbol más pragmático, por ejemplo. Sí, son circunstancias, son situaciones de juego, a veces no tocamos la plota y la que tocamos es gol y a veces cuando la tocamos muchas veces, erramos. Son momentos también, tanto del delantero como del equipo en sí, creo que juntamos las dos cosas, tuvimos un nivel muy alto todos juntos y después me armamos todos juntos. Somos un equipo que dependemos todo de todo, eso es lo bueno, que todos estamos espalda con espalda para, para bueno, entrenar, trabajar, recuperar el nivel como te dije antes, porque la idea de Facundo la compramos y sostenerla con el tiempo. El bajón, anduvo bien primeros partidos, Saba, ustedes, después vino un bajón, ¿qué pasó ahí, Diego? Sí, a ver, que yo tampoco creo que fueron los primeros partidos, porque los primeros partidos uno puede contar uno, dos, tres, cuatro, pero mantuvimos un nivel muy alto y de intensidad muchos partidos, te diría que más del 50% de que jugamos con Facundo lo mantuvimos. Tuvimos el golpe de libertad, nos recuperamos rápido, creo que a la semana o esa misma semana jugamos con Barcelona acá y jugamos un partido bárbaro, los dominamos, fuimos justos ganadores, había una energía muy buena, tuvimos muchos partidos ganando, después nos tocó el golpe con Bolívar, el clásico que nos empatan sobre la hora y bueno, nosotros ganando seis partidos seguidos no pudimos descontarle ni siquiera un punto a libertad y se nos hizo difícil también pelear el torneo. bueno, y la parte de Cecilio compañeros así es, se mostró muy entusiasmado con la información que le dimos sobre la posibilidad de la vuelta de Cecilio Domínguez a Cerro Porto. Está muy cerca Cecilio, cerquísima de Cerro. Físicamente, Diego, ¿cómo está Víctor? Y en el último semestre jugó muy poco. Para el margen dejo, físicamente, está con kilos de más, se mantiene. Yo lo vi, me encontré con él un partido de Guaraní en Villa Elisa que él fue a mirar y se lo notaba normal, o sea, el físico normal, solo que desde la actividad y el ritmo. Dijo ya hace rato y él viene trabajando. Sí, sí, él viene trabajando. Niño, decíamos con Diego hoy que desde lo físico puede estar bien. El tema es lo futbolístico, el timing que necesitamos. La dinámica de partido. Claro, que lo vas a lograr solamente, exactamente. Jugando. Exactamente. ¿Qué experto que tenés ahí, Arturo? No, tranquilo. Yo estoy aprendiendo de ellos acá. Bueno, Cecilio Domínguez. Me está dando una primicia si es así, porque nosotros recién terminamos a entrenar. Si es así, bueno, bienvenido sea. Yo sé lo que es Cecilio Paracerro, sé lo que fue y bueno, si es así, lo esperamos con los brazos abiertos. Acá siempre, obviamente, no sé quién para decir que tiene su lugar acá, pero es un jugador que en su momento le ha dado mucha alegría al club, ha jugado a la selección, juega al club más importante de México. Entonces, acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos, tiene su lugar y ojalá nos ayude si es así. Para no dejar pasar el tema y sin ánimo de buscar excusas ni nada por el estilo, pero te consulto porque en el último partido quedaron muy enojados por algunas decisiones arbitrales, por ejemplo, tu compañero Carrizo decía, recibimos muchos palos en el sentido arbitral a lo largo del torneo. ¿Qué opinión tenés sobre eso? No sé si querés hablar sobre el tema, si notaste determinaciones llamativas en contra de Cerro. Lástima los errores que estamos viendo, ya lo hablamos la otra vez, los errores arbitrales que vemos, que son insólitos, la verdad que son insólitos, pero bueno, hay que pelear contra eso también y seguiremos adelante. Entendemos por ahí las críticas que podemos llegar a recibir, pero bueno, contra estas dos cosas de arbitraje ya no se puede hacer más nada. Creo que no se ven porque no quieren y son insólitas, la verdad, pero bueno, seguiremos adelante para que ellos se pueden equivocar porque somos humanos, nosotros también nos equivocamos muchas veces, pero en este torneo hemos recibido muchos palos de parte del arbitraje y bueno, da bronca, se entiende en ciertos puntos, pero cuando es tan reiterativo duele, la verdad que duele. No, yo le digo, la verdad, yo escucho poco, leo muchas redes sociales porque me gusta el sentido de la comunicación, me gusta todo, yo te puedo decir yo lo que vi dentro de la cancha que quien ejecutó el pelántico con dos veces la pelota, después la opinión la tienen que dar ustedes, que son quienes relatan los partidos, quienes ven y demás, yo lo que vi es eso, el árbitro cobró otra cosa, no sé por qué, pero bueno, más de ahí no puedo decir yo, está el barrio, está el árbitro, hay un montón de cámaras, para mí entender, en la cancha, en la cancha, dos, y cuando vi la cámara la tocó dos veces de vuelta, entonces no, o sea, uno no puede no ver las cosas, y bueno, Diego, cerramos con esto, la pregunta para Ernesto Rosato, va a responder con seguridad, a ver, Ernesto Rosato, Palomina, Capé, Paya Agua Mascada, ¿cómo es? Y es carne, mandioca, harina, perejil, harina, y si, carne molida, mandioca, verdura, sí señor, muy bien, Diego, Iván, matambre, ya empezamos, ya rápido, ya empezamos, ¿cuándo van a disponer el alcantero un poco más de tiempo y cerramos? Chin, chin, el cicharón trenzado, ¿cómo se hace? ¿de qué? ¿y carne de matambre? Sí, después, con verduras, con verduras, zanahoria, le puedes poner un poco de huevo, espera, y se trenza, y ya está, ese que es francisco, claro, ese es matambre enrollado, ese es matambre enrollado, no, no, el que dice, también es, porque son tiras, tiras de matambre largas, claro, y se trenza, claro, el cicharón trenzado, para vos Ernesto y para vos Diego, aprendan, se prepara, de carne de cerdo, lo dije, lo dije en su momento, ¿te acordaste? hasta ahí sí vamos bien, matambre, esperana, gustadito, a él me refiero con la música, perdón, perdón, se corta en tira, claro, y se trenza, así mismo, luego se hierve, y a la parrilla, correcto, pero de carne de chancho, correcto, eso dije, eso dije, yo estoy saliendo, ¿dónde es lo que lleva el huevo? yo estoy saliendo, ¿dónde lleva el huevo? bueno, está bien, está bien, ¿querés cortar ya está? no hay problema, aprendan en San Juan, aprendan, chao Ernesto, chao Diego, buen fin de semana, igualmente, tienen que aprender, ahí está el chef, pero es chef o catador, hoy se hacen las pruebas, ¿cuándo se hacen las pruebas? me interesa el tema de las pruebas de San Juan, ¿qué hora tenemos que hacer? no de la madrugada, o sea, en esta noche, no hay uno que vos corre y te puede quemar, ese es el tatari, tatari, y ese es el que se hace en San Juan, sí, sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿qué le pasó al Toro ayer? el Toro, hay que tener cuidado con eso, hay que cober con eso, las pruebas de San Juan, los que buscan no, voy a comer, tata ese, tata Ari Llega Sá, hay que tener cuidado, yo no te veo con eso, no, no, nunca hice, sí, voy a los San Juanes, pero nunca hice eso de pasar encima de, yo no te veo con ni esto, ni este, voy para comer, yo creo que sí, yo creo que es cierto, no, no, no le veo, no le veo, pero sí voy a los San Juanes, y si sale ese corsecado, ¿cómo le llamas el chiripo de la bolsa? carrera boza, carrera boza, ese no te veo, va a haber palos rebaladizos, va a haber sartén, o sea, la mía de sartén, ¿verdad? también va a haber, este tema, el pelota de trapo con fuego, y el famoso, el güey con las astas en llamas, que le van a perseguir a la persona, ¿verdad? eso va a ser una locura, y carrera de personas en bolsas, me re, me re coba, en serio, tipo, ir a ese tipo de eventos, pero que re pro, eso, tipo, re así, tipo, vamos a re pasar, re bien por ahí, en serio, tipo, y eso, y espero que tipo, que la, que la pelota de trapo, tipo, sea, no marcas caras, pero que tipo, no quiero patear cualquier cosa, que puta, y ese es un caviar, este es un chuchi, el güey es chuchi, 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 ¿qué tal Francisco? Hola Arturo, saludos para todos, hola pancha, pensé que no iba a saludar, como ya lo saludaste, para todos, bien, bien, me gustó desde el güey, con las llamas, con las, con las, con las, con las, ¿cómo sería, Saint John, o no son cuatro? Saint John, sí, el 23 de junio, se clava un cuchillo, en una planta de banana, a mediodía, a la medianoche, de banano, banano, hasta que esté totalmente dentro, hay que dejarlo allí, hasta el mediodía, al 24, finalmente retirar el cuchillo, e interpretar la letra, que quedará en el cuchillo, así dice, sí, 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 porque por el mango, porque esta sería la inicial, de tu futuro esposo, o esposa dice, después está lo de la vela, que gotea, ¿verdad? en escala de la Hacienda, amanece unas iniciales, dicen que, que supersticiosa, y así es por el San Juan, son creencias, muchas creencias, dice que sí, por eso dice, San Juan, el Emiliano R. Fernández, era número uno, yo no sé si hasta ahora es, el Emiliano R. Fernández, era San Juan número uno, Emiliano R. Fernández, el club número uno, en San Juan, va a ser calor, así que va a estar para, o hace calor, a la gente le importa un huevo, San Juan, claro, ni yo San Juan, lo que quiere la gente, que hablemos de fútbol, no de San Juan, y sí, o sea, lo que alguien nos dé una, una, ¿cómo es? una cátedra de San Juan, ¿a qué número niño? 6, 18, 4, 7, 7, ¿qué es lo que más se come? Es chicharro trenzado, ¿verdad? Para allá, wine, bello, creo yo, yo si tengo que elegir, bello, me encanta ese, se llama, pastel mandíodo, ¿qué es lo que más se come? Para el chicharro trenzado, es más difícil por su costo, el chicharro trenzado, tiene un costo del San Juan, puede ser el de menos gasto, el que más consuma, este es un video, el primero es Víctor, ese es Víctor, el primero es Víctor, mira cómo corre, el niño carrera bozado, pero puso sobre la cabeza, el niño no sabía la regla, y empezó a correr, y era, la cara en vez de saltar con la, dentro de la bolsa, no, no, para decir cuál es el mejor de todo, vamos a cambiar el tema, dice Víctor, ¿verdad que Infanto? Infanto, yo estoy organizando mañana, la ciclovía de Luque, si por ahí me da un mamanito, quiero ganar unos mangos, San Juan dice que sí, San Juan dice que sí, conversión, con la actuación en vivo, de Oscar Pérez, y la alegre, fórmula nueva, Tarabeja Paco va, canto a mi tierra, gran fiesta de San Juan, a lo Luque, apoya la FM, azul y oro, Ñan de radio, y ahora, fútbol a lo grande, no hay ningún, no hay ningún, no hay ningún rita, perdón, los otros, unos mangos, vamos a ir a la ciclovía de Luque, estamos invitados ahora, gran fiesta de San Juan, a lo Luque, este sábado, 24 de junio, en la ciclovía, Valois Rivarola, desde las 16 horas, acceso libre y gratuito, comidas típicas, juegos tradicionales, parque de diversión, con la actuación en vivo, de Oscar Pérez, y la alegre fórmula nueva, Tarabeja Paco va, canto a mi tierra, gran fiesta de San Juan, a lo Luque, apoya la FM, azul y oro, Ñan de radio. Qué putada, esto no es juegos, claro, su juegos, el mismo grabado, un alube, un alube, bajo el agua, nosotros lo hubiéramos hecho con tu auspicio, fútbol a lo grande, niño, y ahora tenés que estar con uno, fútbol a lo grande, no hay que estar con la fútbol a lo grande, no hay que estar con la fútbol a lo grande, no hay que estar con la fútbol a lo grande, pero tenemos que ser uno de San Juan, San Juan, San Juan dice que sí, en radio monumental, de la mano de fútbol a lo grande, aquí en el patio de la radio, Durazuy con Germán Cafa, Toro Candil con Pancho López, Pelota Tatá con Víctor Villalba, y Darío La Pruebera, Rodrigo Cancián, va a bailar polca paraguaya, y degustación de caña igualmente, nos esperamos a dos, aquí en el patio de Monumental, Andrade Esquino Higgins, Belludo Palomita, San Juanazo, a los fútbol a lo grande, monstruo, este no es ningún distraído, hasta el sábado 24 de junio, descuentos increíbles en productos Jan de calidad superior, visita el showroom más variado del país, Bojani, músicos del Chaco de 7, 30, 18 horas, la gente sabe, quiero que le enseñe a Francisco López, que es chef, ¿cuál es? ¿Qué se come más en San Juan? Y después ya cambiamos de tema, si no, no va a ser todo. Yo creo que el payagua, ¿sabes por qué? Hoy me explicaban eso, pregunté, justamente también yo, ahí internamente, ¿verdad? Quiero que el payagua, porque, y yo decía en vellú, pero me dicen, no, el vellú se puede consumir todo el año, y el payagua también, de hecho, pero es mucho más típico, está mucho más arraigado, a consumir en esta época, y no se consigue todo, no es que te vas al, al Super Bowl te vas, y ahora vas a comprar el preparado del, del vellú, ese también es. Roberto Rocambi, de Pastel Mandío, ¿qué es que lo digo? Pastel Mandío, ese, Pastel Mandío, pero ese, el vos que te cuida, y que, bueno, pero una sola, pero tiene que ser caliente, fría no, no, recién salí de ahí, correcto, claro, empanada de mandioca, ¿cómo que yuca? Yuca se dice en Ecuador, en Colombia se dice yuca, mandioca, claro, hoy no le llaman a nadie, vamos a ver nuestra realidad, hoy hay intermedia, me envían el, lo que hablamos, Club Emiliano R. Fernández, el San Juan lo hacen esta noche, a partir de las 20, y se entraba a 15 mil, también aprovechamos, y promociono, pero me envían, va a ver de todo, en San Lorenzo también va a ver hoy, Juegos tradicionales, baile, en la plaza, sin menospreciar a nadie, esa no es mi intención, Emiliano R. Fernández, es lo más clásico en San Juan, sin menospreciar a nadie, hola, ni a Infanto, que en Luque está haciendo su show, ya dice, adelantado, si le pagas, te hace descuento, hola, hola Arturo, ¿cómo andamos? bien, Arturo, la comida típica, payahua mascada, chichano trenzado, gutifarra, después los juegos, pelota, ta, baila, jesquerey, póngale la cola al tancho, ahora se cambió todo Arturo, ahora ya es play, es todo mecánico, la cárcel, la cárcel, ¿cómo es Arturo? ¿cómo es? Tienes que pagar 10 mil guaraníes para que se vaya y le agarre a la policía y le agarre a la persona, y esa persona tiene que pagar 20 mil guaraníes para salir, todo un negocio de Arturo ahora. ¿Qué hacen en Tocobá? ¿Qué hacen en Tocobá? Julio Caño Guaype, Aguillente Vina. Aguillente Vina. Hola. ¿Cómo andante? Sí. Yo le conocía a mi esposa formando fila, para la Puevera, comandante, hace 27 años. Y contanos por la historia, ¿cómo fue? Estábamos formando la fila larga, era la fila para la Puevera, y ella estaba delante, y de ahí hablando, que está la muestra, ¿y vos para qué quiere entrar? Y para tal cosa, y vos, y yo, la verdad que ella no quiero mancharle, porque en este momento le estoy mirando al amor de mi vida, qué malo que me puede decir ella, y ahí empezó, y hace 27 años, es una pregunta con mucho respeto, calentoncito a la obra, hiper, hiper, hiper calentón, claro, hiper calentón, eso es un calentón, pelá, adiós, gracias por llamar. Hoy me habrá Peter, te digo la andoli. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados con carpintería en aluminio, para paseadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales, y seguinos en Facebook e Instagram, nos llamanos al 450310, Crystal House, más de 50 años, cristalizando su envío. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas comandante? Bien. Comida típica de la parte del San Juan, ¿Cómo se llama? Chicharó, trenzado, pastel mandio, payahuamascar, y después está el caldo, que tiene el chinchulín, tiene el mondongo, el librillo, y que cero se elimina de la libertad, o le también es típico. no, no, no es así, la gente ahora come, pero al mediodía, ¿no? Sí, normal, y después. No, al mediodía ya se comienza, hoy se espera la noche y consigue mañana. No, hoy ya, ahora ya. Sí, en realidad hace una semana, porque ya, en todos lados. Hoy en la radio, por ejemplo, se confía todos los días, a toda hora. Y no cambié el tema, hablar en internet, de partido hoy, no hablé a todo momento, esto de, se entusiasmó mucho. Sí, eso es cierto, se perdió un poco lo de la bandita, últimamente todo equipo de música, y reggaetón, reggaetón, reggaetón. Y los colegios cambió mucho. Sí, y ahora es... Es cierto lo que dijo el oyente, cuando ponen Playstation, por ejemplo, para jugar, por eso el anuncio del San Juan de Infanto, con un grupo de Polka Paraguay, compañera, es una acción real. Es como que se virtuó un poco un día. Lo que pasa es que ahí te va a ir la gente grande. Claro. Los niños van a ir. Para los replay, compañera. ¿Y ese Judas Kai? Judas Kai. Judas Kai. ¿Por qué se le pone el menos querido? El menos querido. La quema del Judas. Y se carga con... Pero no es ahora como antes. Explosivo, ponen bombas destruyendo, medio peligrosito, porque tenés que alejarte del Judas Kai. Y bueno, vamos a terminar ya de hacer San Juan. Bien. Y Pucumaño. Hola. Hola. ¿Para enchar al... ¿Prua lo grande? Sí, señor, al aire. ¿Cómo está, Arturo? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Falta el batiburrillo. Entre las comidas típicas que escuché, que nadie está diciendo. ¿Y cómo es el batiburrillo? El batiburrillo es una mezcla de menudencias. Es como un guiso, pero es un poco más espeso. Batiburrillo. Se come mucho en Misiones. Le desafío a todas a probar ese, con una mandioca calentito. ¿Y ese es su origen en Misiones, dice Francisco López? Así mismo. Así mismo, el origen en Misiones. ¿Y ahí cómo está el San Juan? El chorizo misionero. ¿Cómo le llama? Chorizo misionero. Chorizo San Juanino. Chorizo misionero. San Juanino. San Juan. Hermosa tierra, San Juan. Así es. Un gusto, Arturo. Hasta luego. Gracias. Chorizo. Chorizo. Te escucha ahí. Hacer con mímica. Te escucha. Hola, fuerte. Y pon, ¿no? Tranquilo, Arturo. Me gusta. Y tengo cuando hablaba. Ni te hagas de los portes, Ignacio. Y pon, ¿no? Es buen tipo. Arturo. No, no. Entra un Arturo Caí. Arturo Caí. ¿Va, eh? No, no. Entra un Arturo Caí. Chévio. Y ya, y la tipo. ¿Aguien de vaina? Proba el nuevo Rexona Men. Sentite fresco y ciego al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve. Rexona te protege. Hola, Arturo. El batiburrillo es la comida preferida de Batman. Pero qué simpático. Aprovechá los mega descuentos en Punto Farma. 60% descuento en productos seleccionados con tarjetas de crédito y tabúsa y cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hasta el 30 de junio los socios de Comes y Par pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conocer más contactando al 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Hola. Hola, Arturo. Sí. Te invitamos a ir en el Club Emiliano a la vuelta de tu casa. Sí, pero yo me iba antes que vivía en ese barrio y ya me iba al Emiliano. La tradición de Emiliano es fantástica. Hola. Arturo. Sí. Tú juegas acá y tiene que ser Gustavito, Arturo. No le pongas que peluca. El corpete o por qué Mi hijo me ha entendido por qué El jugador de Urbana, el jugador de Tibo, el jugador de Tibo, Hola. Bueno, vamos a tener que sorprender ya este por qué y por Cuma. Está entrando nomás, digo, ahora que escucho la bandita, escuché la vez pasada en el estuario Guananí. Está entrando con todo el tema de la bandita. Eh... Hay una bandita San Pedro, creo que se llama, que es muy famosa y que los jugadores ponen ahora en el vestuario. En la época de los torines ya. Y el creador de todos y Arturo conoce fue Alejandro Cubilla. Claro, y su banda Cogá. Sí, así mismo. Alejandro Cubilla era famosísimo. Sí, hace época. Pero el uno. Sí, y ahora ella hace música de Emiliano Re Fernández en el versión mandita. Alejandro Cubilla. Sí, pero uno era. En los torines. Sí, señor. Así mismo. Arturo, mañana, por ejemplo, vamos a recuperar una tradición que se perdió en el San Juan. Vamos a tener el Brasí, que es un palo que la gente tiene que subir. Está lleno de grasa, vos te ensuciás toda la ropa, el pantalón, todo, pero el premio que está arriba mismo del palo es tremendo. El que llega a subirse por el Brasí baja y gana el premio. El look que va a ser de tu infanto. ¿Para qué, pero que ya se pasó que ya no se ve más los jugadores son los cambas? ¿Qué pasa? Los cambas. Los cambas. ¿Ayer no se ve más? Los cambas. ¿Alguien te va a llamar? Se ponían la máscara y te secuestraban. Con una bolsa de alpillera. Así mismo. Sí. Este domingo 1.450 millones en premios una Kia Sonet, 150 millones, una Jeep Commander, dos Chevrolet Montana, cero kilómetros, 1.500 millones en este seporemo. ¿Sabes lo que significa darle un grid a tu vida? Darle a tu vehículo una nasta completa a 95 octanos al precio de una intermedia. Carga a grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Bueno, vamos a cerrándote porque ya hay poco imagina, ya pesado ya. Hola. ¿A tú? Pastelman y hola, tema Arturo. Ah. Partí por la mitad, partí por la mitad el bello y hace como sangre el pastelman y con una Coca-Cola de litro y medio. igual se tiene picante y le pone a la vez que va amordicando va el picante allá dentro. Aprovechá esta promo fuera de serie comprando un Somier de los modelos Titanium Sublime Imperial o Renovac de Super Espuma llevazo a una TV HD fama 32 pulgadas directo y sin sorteos además tiene 20% de descuento en los demás modelos de Somier. Super Espuma viví más despierto. ¿Cuántos países hacen así como San Juan o acá nomás? Con otro nombre digo. La fiesta de San Juan se realiza en España pero no así con las comidas típicas. No, por eso debe ser comida rica pañola. Es más, sí, exactamente. Claro, de ahí a un traído. De ahí vino. Se festeja el San Juan pero solamente la quema el muñeco nada más. Exacto. Y prende fuego. Sí, sí, sí. Dice León, Alfonso León, Alfoncito León dice no se llama Canva, se llama Canva y Jewa, 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 Jewa. Canva y Jewa. Ese, ese. Canva y Jewa. Canva y Jewa. Es más, es Dios que guapo. Darío. ¿Cómo no se llama bueno? Canva no va a ser. No, no. Se llama Canva y Jewa. A la puta. Perdón. Y le están discutiendo Alfonso que ese que voy a inventarte que va a inventarte. En Salvador, Bahía, frente a las casas hacen fogarta durante toda la noche. Impresionante. En España hacen eso. La selección española vi que hizo una vez en la Copa del Mundo. Le tocó junio, julio. en día, vos te vas y tenés que pedir un deseo. Van, vestidas, ataviadas, baianas. Ya hice yo con mis señores. Te vas caminando, te vas a la orilla del tipo mar, la costa, tiras rosas. Yo no sé si eso corresponde. Eso, Juan, cuando yo le traen a la Virgen Aymanjá, la Virgen de los Mares. Así mismo. Así mismo. Mira, sí, sobre todo la diosa de la religión de los Mares. Muy bien. La Virgen de los Mares. Y dice toda esa ceremonia. Dice Germán, Germancito, dice Germán Franco. Germán Franco. En San Juan de Emiliano tuvo su esplendor hasta el principio del 2000. Hasta eso, Alejandro, que hubiera y su banda Coigua siempre estuvieron presentes. Además, la danza paraguayo española. En Brasil dicen Festa Junina. Junina, Junina. Lleguá se llama porque está pintarrajeado. Ah. Lleguá. Lleguá, dice Alfonso León. Opeaina. Opeaina. el sector de la costa envíase que vos enviaste a mi traí. Hola. Hola, Arturo. Mi traí se habló del Vazqui Burrillo. A lo mejor usted sabe cómo se hace el Robi Burrillo. Pero qué pasteloso, qué plomazo este tipo. Pero qué plomazo. Hola. Chambucillo yocá. Chambucillo yocá. Con los ojos vendados y ponen un cántaro. Cargan el premio en el cántaro y te dan la vuelta y te nega con el palo y... Infanto, no se pasó. ¿Cómo te parece que se subiste a rebalar? Y después está el premio fabuloso. ¿Te imaginas lo que es el premio? Ahí nomás. Vivan dice que sí a la suerte este sábado 24 desde las 21 horas. Vivan te invita a participar de su tradicional San Juan. Fabulosos premios y mucha diversión. Participa y descubrí la experiencia Vivan abierto al público en general mayor de 18 años. Avenida Yad número 11 edificio Vivan. Vivan, la vida es un juego. ¿Cómo se llama? Se llama porque está pintarrajeado dice Alfonso León. Pagón que va a participar. Él tiró en sus redes igual el hincha independiente el influencer de Maratea. Ah, pero eso no hace Olimpia. Sí. No, el que hace en independiente hizo él. Eso es particular o tiene que ver con independiente. No, particulares. Claro, es particular. Ahora es con Olimpia. No, puede ser si Olimpia tiene que anunciar. Pagón le va a hacer un... Él se va a hacer responsable. Por eso yo no quiero que Pagón diga nada ahora. Porque eso tiene que ser... Un título lo puede tirar. Un título, bueno, vamos a llamarle a Pagón. Somos perevistas, no pa' ahí. Por eso. No, pero no sé. Enrique. No, es independiente, independiente, es un influencer. Enrique, ¿cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique Pagón? ¿Cómo andás? Y hasta ahora me acuerdo, Arturo, cuando me hice mi 150 mil para mi matrícula en el teatro. ¿Y para qué te he contado? Esas cosas son privadas, Enrique. No, me acuerdo. Hay que hacer agradecido a la vida. Espectacular. ¿Qué caché? Bueno, ahí no me acuerdo. Esas son cosas privadas. Enrique, contanos, vos estás con, lo tuyo independiente, tipo independiente de Argentina va a ser la colecta esa, ¿cómo se llama? Sí, es tipo así, Arturo, pero aquí nadie toca porcentaje ni nada, algo que va a ser de prácticamente toda la afición olimpista. Pero vos haces a título personal o va a ser Olimpia contigo. Y estamos siendo asesorados por gente de un banco, estamos siendo asesorados jurídicamente, estamos siendo asesorados algunos detalles y con la ayuda de la gente del club también. Bueno, Enrique, está bien, pero eso lo llevamos independientemente, pidiendo al público de Olimpia como una, como dice, independiente de Argentina, ¿verdad? Más o menos de ese estilo. Pidiendo acá también estuvimos con otro, ¿cómo se dice? famoso, influencia, Oscar Pinto, que está ahí en Telefuturo. Ah, correcto, sí, sí, Oscar Pinto. Bueno, Enrique, esto es un anticipo y después te volvemos a molestar una vez que ya se haga oficial. Gracias, Arturo, y agradecer a toda la gente que está tirando buena onda en las redes sociales y también en los grupos privados y le dice gente peña de todo el país, sea impresionante, le gusta cuando te llaman las peñas Pedro Juan Caballero, Caraguata, Orqueta, Ciudad del Este, Encarnación, y te dan esa voz de aliento para poder encarar todo esto y ¿qué hicimos? No nos entusiasmamos, tuvimos que hacer, ¿cómo se dice? Un cable a tierra, asesorarnos bien para que esto sea una linda fiesta y sea un lindo compromiso y aparte que se está llegando un lindo mes de la Olimpia que está de aniversario y esperemos clasificar contra Melgar, después se va a decir la fiesta de sorteo contra quien se guiden la copa y así está. Creo que todos los actos se están alineando para que esto sea un éxito que eres todos los aficionados, todos somos protagonistas como se dice de esto que estamos preparando con todos los muchachos influencers, gente que está entusiasmada con este emprendimiento que vamos a empezar para el club. ¿Eh? No se entiende. No, salga. No, salga. Te saluda, que mancafa, Enrique. ¿Cómo andas, Quique? Tanto tiempo. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuándo volví al fútbol? Vamos a dejar ahí nomás. No, no, gran jugador de jugo. Listo, listo, listo. Lo mejor para vos, Enrique. Gracias, Turo, siempre te escucho ya. Es un vicio. Gracias, gracias, y que sea con éxito. Vamos a dejar ahí nomás, Enrique. En Bristol super ofertas de lavarropas y secarropas, lavarropas, midea 7 kilos, carga frontal, 18 cotas de 174.000 guaraníes. Además puedes ganar 50 millones en efectivo y una Volkswagen Amarok Pule equipo 0 kilómetro. Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accea a una evaluación sin costo al 288 75 55. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Cuánto? Juga y gananés. Uno celo de la gran puta. Llamarle para Sergio Lauser. ¿Qué es esto que envió Sergio Lauser que termina tu estudio en Paraguay? Si se puede hablar con el tema conmigo, con Rogelio, con Pablo, así lo dice. Ahí no está Gerardo. Se fue a CPP. ¿Y vos no tenés el teléfono de Sergio Lauser? Yo le voy a llamar al aire. Conta que es Rodrigo Producto y no lo tiene. Sergio Lauser. Lau... Muy bien. Vamos a hablar con Sergio. ¿A qué corresponde esto? Juga y gananés Lot del Sol. Casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código RUIN, ganás 15 jugadas gratis en el KPA. Ella, Panero, y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gananés Lot del Sol online. ¿Cómo te va, Sergio? Al aire estamos, al aire. Esto que me enviaste, ¿qué es, Sergio? Gracias, Arturo, por el espacio, por la consideración de siempre. Sí, días pasados se firmó un acuerdo, un convenio, entre la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, que es la CIPROC, conjuntamente también con FAP, Futbolistas Asociados del Paraguay, con el Ministerio de Educación y Ciencia, con el MEC, la OIT, y también apoyado y avalado por la APF y por la CONMEBOL. Para que se le pueda ofrecer inicialmente a los jugadores de los equipos de primera división, tanto plantel de primera como receta, para que puedan terminar sus estudios, ya sea los que no hayan terminado su etapa primaria o etapa secundaria, ¿verdad? En forma gratuita, en forma virtual, y entonces todo eso llevaba a un proceso de que tenía que estar avalado por el MEC y por todas estas instituciones que te mencioné, Arturo. ¿Echo ya está en desarrollo? ¿Ya está? Ya está, desde el momento que se firmó el martes pasado, en el MEC, en las oficinas del MEC, estuvo Sergio Marchi, que es el presidente de la División América de FIPROC, estuvo el secretario general, también Gamadiel García, de Chile, estuvo el representante de la OIT también aquí en Paraguay para el tema de educación, estuvo el ministro de Educación, Zárate, estuvo Aldo Andrés Florentín, Justo Yaquet, estuvo Francisco Chiquiarse, Rogelio Delgado, estuvo Clarence Acuña, aquel mediocampista de Chile que trabaja en la Colmebol, estuvo Jonathan Santana, estuvo Cristian Riveros, y autoridades también desde el MEC, ¿verdad?, para apoyando toda esta iniciativa que tuvo principalmente FAD, ¿verdad?, y encontramos el eco favorable en todas estas instituciones, Arturo. Está muy bien, quisiera agregar algo más con esto, ya está en desarrollo, por eso la gente tiene que informarse bien, ¿no? Sí, ahora estamos en el proceso, digamos, de que ayudar, identificar, invitarles a los futbolistas, ¿verdad?, que no hayan terminado algunos, a lo mejor la etapa primaria o la secundaria, ¿verdad?, y esto me va a abrir las puertas luego, Arturo, para que luego puedan, si quieren estudiar para ser técnicos u otras cosas, ¿verdad?, y es muy interesante, ¿verdad?, se está llevando a cabo en la Argentina y tiene muy buena repercusión, y bueno, esperemos que si nosotros no lo podemos identificar a alguno de esos jugadores que, a través del capitán del equipo, o tienen los teléfonos de Pablo, de Rogelio, se puedan comunicar, y hay todo un mecanismo, Arturo, que va a entrar a funcionar para que el jugador pueda estudiar desde donde esté, de forma online, y llegado el momento va a tener una prueba, digamos, donde pueda, como un examen final, y con eso entonces, que cada jugador pueda culminar sus estudios. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias por todo lo que informa, hablaste de Rogelio, Pablo Da Silva, gracias, Sergio, muy amable. No, a vos siempre, Arturo, y saludo ahí a la mesa, saludo a la mesa. Gracias, Sergio Blau, Sergio. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguimos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Shell te invita a vestir a papá como un campeón por cargas desde 100.000 guaraníes participadas por kit y sorteo de 50 tanques llenos. Carga tu factura en shell.com.py barra papá campeón. Shell, precios bajos, calidad superior. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde 13.900 dólares, bono incluido, acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar. O agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar es el representante oficial de Fiat en Paraguay. Un gran viaje empieza con un gran beneficio. Visión en alianza con Gol Líneas Aéreas. 18 cotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% descuento con Signature y Black. Visión más digitales, más humanos. Penalty, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Repaso la categoría intermedia. Hoy arranco una fecha más con el partido entre Santa Ni y Colegiales. Santa Ni y Colegiales abre la fecha 14 de la intermedia. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lacteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguros, sentí la confianza. Manejá tranquilo, manejá con cubiertas como Tire. 150 días de garantía contra daño accidental. Preparate para el rally pantaneras y semi pantaneras como Tire. Encontralas en Chacomero y todos los distribuidores del país. Recib flores es sinónimo sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bemayflores.com. Regalamos, regala, bemayflores. Hoy arranca la fecha 14 con Santaní Colegiales y el otro jueves independiente 24 de septiembre. Sufrís de acidez y reflujo, probá Clansol en Omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y técnicatura superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicata al 510-971-2 o escribió al WhatsApp 0181-434-771. ¿Cómo te va, André? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos para todos los componentes de la mesa. Gracias. Gracias, socio vitalicio del Olimpio. Ustedes saben, Andrés Baez. Dice invitación, segunda plenaria de vitalicios. Temporada 20-23 por construcción de gran salón de trofeos. Jueves 29 de junio, en el 19 de quincho del club. Luego de la plenaria degustaremos un asado. Costo adición, dice 200.000. Y vemos la foto de Carlos Baez, el cantante. Sí, así mismo, Arturo. Es la segunda plenaria donde daremos todas las informaciones correspondientes a todos los socios vitalicios y socios activos y simpatizantes del club. Estaremos presentando el balance de todo lo actualizado hasta la fecha. Especialmente de la última cena de gala que hicimos para el lanzamiento del salón de trofeos para que todos los socios estén en conocimiento de las actividades que estamos realizando y en que se han utilizado los aportes correspondientes. Si van a poner, si van a, no sé si la palabra, detallar todo lo que hicieron hasta ahora con la presencia de cuántos socios vitalicios o gente que va a ir pensada, Andrés. Bueno, nosotros pensamos que estaríamos aproximadamente 150 personas para esta plenaria, ya que está próximo también el partido del día martes y nos realizamos el jueves. Y informarles a ellos que la palabra inicial para la construcción del salón de los trofeos se realizaría el 25 de julio, ¿verdad? Con la presencia del presidente del club y de los socios también de la institución, ¿verdad? Bueno, ahí empezaríamos ya las obras correspondientes con un costo oneroso, ¿verdad? Pero con todas las ganas de poder llegar al objetivo para fin de año o a mediados del próximo año y ya tener terminada la construcción del salón de trofeos. Briliante, entonces, jueves 29 de junio, estás hablando de lo primero, 19 horas en el quincho del club, luego la plenaria, degustaremos un asado, dice, costa de 100.200.000, ya incluye asado, cerveza, gaseosa, utensilios, mesa y silla. Te esperamos, dice, y esto va a ser el 29. Segunda plenaria de vitalicio, ¿algo más que quieras agregar, Andrés? No, invitarle a todos los socios y simpatizantes de Clolipia que colaboren con nosotros para poder llegar a nuestro objetivo, que es el salón de los trofeos, que va a ser algo impensado de hace varios tiempos, ¿verdad? Que ahora en la comisión de vitalicio que habíamos formalizado hace un año atrás y con varias obras ya realizadas y que nos ayuden y le esperamos a todos y en primer lugar agradecerle a todos ustedes por la gran colaboración que están realizando. Por favor, cuando quiera. Gracias, Andrés, muy amable. Gracias. Un abrazo para todos. Igualmente, Andrés va de Socio Vitalicio de Olímpica. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro, industrial de billeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central, más info al 437.000, la paraguaya inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y hay movimiento, hay móvil. Y en Vípera de San Juan premiamos con Vivan. ¿Qué tenemos para Vivan? Son cuatro vales, ¿verdad? Dos y dos. Cuatro vales para ir a jugar a Vivan, 250.000 guaraníes. Dos vía telefónica y dos vía Twitter. Ya está la imagen en el Twitter de Fútbol a lo Grande. Dejan sus datos, su nombre y quién es el amigo que le va a acompañar para ganarse estos vales. 250.000 guaraníes. Dos ganadores vía Twitter y dos vía llamada. Entonces hacemos diez llamadas a telefonía. ¿Y el número, niño? 618-4179. Y de dos llamadas hacemos los dos, de diez llamadas hacemos dos ganadores, 250.000 cada uno para ir a jugar. Muy bien, entonces 250.000, tenés que aprovechar. ¿Qué número, niño? 618-4179. Son vales para jugar. ¿250.000? Sí, señor. ¿A qué número, niño? 618-4179. Tiene que comenzar a llamar. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Supra 95, aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores. Y cuidan tu motor todo gracias a su fórmula tecno-molecular. Carga Supra 95, aditivada de Copetrol. ¡Vamos! Tenemos llamada, niño. Vamos, Tadito. Hola. Hola, Larisa Caballero. Larisa, últimos tres. 5, 6, 1. 5, 6, 1. Correcto, Larisa. Anotada. Eric Martínez, todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo. Paralantes, pantalla, multimedia, carpas, alarmas y más. 20% descuento hasta 10 cotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Hasta el 8 de julio, Eric Mark, lo que la fábrica no te dio. Hola. Te quedo un por ciento. Hola, niño. Señor, buenas tardes. ¿Tu nombre? Todo bien. Martín Arrua. Martín. Último tres. 8, 40. Anotado. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el Lacto número uno, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico la salud de cada día. Puffa Energy con ginceno omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy Calidad Éticos. Una. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Sergio Bordón. Sergio. Último tres. 0, 5, 7. 0, 5, 7. Correcto, Sergio. Anotado. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en la plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granqueros Campo 9SA. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué nombre? Rafael Benítez. Rafael, último tres, Rafael. 1, 5, 4. Correcto. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como arroba Joseph Barber Oficial. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Rubén Vera, 1, 1, 3. 1, 1, 3. Correcto, Rubén. Anotado. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al Mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, F, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Hola. Hola, amigo. ¿Cómo se llama? Cristian Flores, 996. Cristian, correcto, anotado. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% descuento en todos nuestros productos. Liquidación de productos seleccionados. Consultas al 0972-555-333, Cantabria S.A. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones, fracol, 100% fuero, casco, caretas, protectores, abitivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570-570, Indalco S.R.L. Hola. 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 Buenas tardes. Pedro Gamarra. Último. 918. ¿Cuántos años tienes, Pedro? 50. Mentira. Eliminado. El niño está eliminado, Pedro Arce, y la madre o padre que está ahí al lado también bloqueado. Vamos a ver las tradiciones de ese número y ya va a estar bloqueado. No va a participar. ¿Cuántas llamadas tienes? A hacer trampa menor de 18. 6. 6 hasta aquí. ¿Y por qué le haces llamar al niño? Bien. Está mal. Asado y fútbol, Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribimos al WhatsApp 0976-1010. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Sí, hasta aquí más oyentes. Hola. Hola. Sí, su nombre. Caristina Silva 172. Repetime, por favor. Caristina Silva 172. Vení a conocer los nuevos centros Yoko Hama sobre las avenidas aviadores del Chaco y Félix Bogato, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yoko Hama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. La Liquiband de Electrovan está de regreso a 32 en sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresa a electrovan.com.py y conoce todas las promos. Electrovan mejorando tu calidad de vida. Hola. ¿Qué tal? Héctor Jiménez. Héctor. Último. Dos ochenta. Dos ochenta. Dos ochenta. Correcto. Héctor, siguiente. Hola. Hola. Sí. Bienvenida a Centurión 349. 349. Anotada, señora. Llegó el yogur con cereales, la pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país, la pradera, lo mejor en lácteos. Con el sol seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Siguiente llamada. Va a ser la llamada a 10, pero va a entrar en el lugar 7, donde estaba hace rato el niño. Hola. Hola, ¿qué tal? Alexis Centurión, 224. Correcto, Alexis, anotado. Cargá en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios con libertad, seguridad y orgullo. Control, los you are, ama como vos. Volvíate los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Para cada problema de una solución, impermeabilizas el ya, repara y protege, asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Tenemos los ganadores, son dos ganadores de Vivan, 250.000 al Bali. Y tenemos Twitter también. Hace mismo, dos ganadores vía Twitter, dos vía llamada. Germán, el primer ganador, el numerito. El número cuatro. Cuatro. Rafael Benítez. Rafael Benítez, uno, cinco, cuatro, el primer ganador. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio, de la 1751, casi cubiceco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Milie Empeños, venta de arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral, Concepción. Milie Empeños. ¿Y los dos ganadores o ganadoras? El número ocho. Ocho. Caristina Silva, uno, siete, dos. Caristina Silva y Rafael Benítez son los ganadores. Tiene que pasar por Ujín, Andrade, Telefuturo, Rodrigo. Le ponemos los nombres, ahí están los vales. 250.000 de Vivan para ir a jugar. El machetazo ahora se llama el Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontralas en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó la hamburguesa que esperabas. Una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser. Realmente deliciosa probar lo nuevo de Upiza. Hamburguesa su pizza tan real como vos. ¿Para qué comprarse puede alquilar? Renta Mago, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuya acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este. Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mago, una herramienta más en su obra. Ahora vamos a hacer el sorteo vía Twitter. El sorteo vía Twitter de los dos vales. De los dos vales de Vivan. Último segundo para que se anoten y hacemos el sorteo. Llegó Recupera la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguimos en redes sociales como arroba recuperalpy. Recupera la Z, hombre de venta libre en farmacias Cali. DAPFA pasa. Fortin y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortin. Etiqueta negra 754-75ML. Enviarlo al 88100 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de un giga directo y sin sorteos. Fortin y Tigo Money llenan de internet. ¿Qué tenemos, niño, ahora? Ahora vía Twitter. Dos ganadores vía Twitter. Para conocer la experiencia Vivan. El vale de 250.000, buenas días. Germán, va a decir basta. Tenemos el primer ganador vía Twitter. Basta. Claudio Medina. Claudio Medina es el ganador. No dejó sus últimos tres. De relleno menor. Entonces no vale. Dejó en otro mensaje. Porque no todos los veces. Sí, está bien. Dale, dale, dale. Claudio Medina 884. Un segundo mensaje dejó sus datos porque en la misma foto. Claudio Medina había Twitter. Sanicer y Cloud Call se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad. Elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales. Arroba Sanicer y arroba Cloud Call Paraguay. 1317. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info arroba tapiti.com.py. El VAR en un partido es como el seguro de caución de RUMBOS que respalda un acuerdo entre ambas partes. Para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consultad sobre este seguro llamando al 449-488. O visitando rumbos.com.py. RUMBOS. Toda una vida con vos. ¿Qué han los ganadores, niños de aquí, Iván? El segundo ganador, Pancho, dice basta. Basta. Elvira Molinas. Elvira Molinas, 9-40, la ganadora. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 09718-3008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y caliente a sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La encha de la parrilla, lo sabe, no hay asado sin Choriquezo Shorty, que tus encuentros sean completitos solo, depende de una cosa, claro, del Choriquezo Shorty. Disfruta siempre el mejor Choriquezo, el auténtico, el original. Choriquezo Shorty con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Estamos de aniversario y te damos más beneficios este sábado. 15 de junio pagando con tarjetas de crédito, Banco 25% descuento más 5% pagando con QR. Super Chortitzer, Super Chortitzer, Región Oriental y Fahrenheit, Colonia Unida, Banco, un banco con raíces. Tenemos 10 llamadas de Panini, ¿sí ola? Sí, señor. Sí, R, con número 2. Bueno, vamos a esperar un ratito. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, yo pues supe, Quitadol. Gran relanzamiento de Emsa Inmobiliaria, Urbanización, Las Lomas, Santa Rosa, de la Guaradur, Ruta 8, 20% descuento en las gotas de la urbanización. Emsa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Con el grupo Fermante, 27 de junio a las 18, juega Libertante Mineiro, que ayer empató 1 a 1 con su nuevo técnico. Con el América de... América de Mineiro. Empató 1 a 1. El defensor del partido, Raspalini de Argentina, el árbitro Balinho de Argentina, el bar. A.T.R. con Flow, puedes tener tío, es para vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información, ingresa a personal.com.py, conexión total con Personal Flow. Necesitamos, más que necesitar, hay 10 llamadas, ¿y qué regalamos, niños? El álbum de la Copa Libertadores, es una edición especial, tapadura, más de 20 figuritas, más sobres de figuritas, y viene en una caja especial de gente de J.C.M. que nos envió este premio. Entonces vamos a ir a 20 llamadas. 20 llamadas, correcto. 20 llamadas, 20 llamadas, ¿qué número, niño? 6, 18, 4,700. Muy bien. En Universo Electrodomésticos, durante el mes de junio, puedes retirar el regalo para tu superpapá, solo con tu cédula. Solo necesitas enviarnos una fotito por WhatsApp y listo, superpapá en Universo Electrodomésticos. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filetes y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos cuatro locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Hola. 6, 18, 4,700. Vamos con el sorteo del álbum de la Copa Libertadores. Hola. Hola. Señor, ¿qué es un hombre? El evento, lo vamos, 4, 14. 4, 14, anotado. Asisme te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19, la costa Artiga, Santa Julia y la costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas, Asisme, toda la vida. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día y la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Hola. Hola, niño. Señor, buenas tardes, ¿tu nombre? Cristian de la Cruz. Cristian, últimos tres. Dos treinta y siete. Dos treinta y siete, anotado. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles joyas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central, Auxibre, Ayala, Casi, R2, de Maya, Asunción y Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro, parece a cuarenta y dos años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro, parece a. Los compañeros acá en prensa, en comercial, todo lo que tiene que ver con las comidas de San Juan. Muchísimas gracias. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en www.apostal.lea y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo, cambia todo. Decid bienestar y certeza exigir impacto más de cuarenta años llevando energía al país. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿tu nombre, señor? Jorge. Jorge, apellido de últimos tres. Galeano 312. Correcto, señor, anotado. Tus electrodomésticos deben ser Jan Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Represente Distribute Globo S.A. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura cualquiera sea tu profesión. Desde 140.000 guaraníes, soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000, Caja Mutual. Ya conoces la Mitsubishi ASX, es la SUV con más estilo de todas. Ingresá a las redes sociales de Mitsubishi Paraguay y descubrí todo lo que ofrece esta SUV. Mitsubishi, siempre adelante. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, niño? Señor, ¿su nombre? Guillermo Cáceres 854. 854, anotado, Guillermo. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión, DuBrasil en Pluscar. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar. Contacta al 0982755250 www.pluscar.com.peyrega. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Más oyentes participando del sorteo del álbum de la Libertadores. Hola. Diego Gómez, 396. 396, anotado, Diego. Construimos al sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compra. Generás cupones electrónicos, bases y condiciones en farmaciascatedral.com.peyrega. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Diego Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000-SALUD PROTEGIDA. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, su nombre. Guillermo Alonso, 715. 715, Guillermo, correcto. Anotado, siguiente, hola. Hola. Señor, su nombre. Bienvenida a Centurión 349. Anotada, señora. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hasta el sábado 24 de junio de cuentos increíbles en productos ya de calidad superior. Visita el showroom más variado del país. Boyana y músicos del Chaco de 7.30 a 18 horas. La gente sabe. Hola, buenas tardes. Cristian Flores, 996. 996, anotado Cristian. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Martín Arrua, 840. 840, anotado Martín. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Puntos Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hasta el 30 de junio los socios de Comercipar pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Comercipar, tu mejor opción. Hola. Hola, David Lupe, 179. 179, anotado David. Este domingo, 1.450 millones en premios. Una Kia Sonet, 150 millones. Una Jeep Commander 2 Chevrolet Montana, 0 kilómetros. 1.500 millones en ETC por Emoi. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una Nasta 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un súper rendimiento a tu motor. Cargar Grip 95 en todas las estaciones. Petrobras. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, señor. Oscar Fleit. Oscar Fleita. Oscar. 9, 9, 8. 9, 9, 8. Correcto, Oscar, anotado. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial o Renovade de Super Espuma. Le das una TV HD fama 32 pulgada directo y sin sorteo. Super Espuma viví más despierto. Vivan dice que sí a la suerte. Este sábado 24 desde las 21 horas. Vivan te invita a participar de su tradicional San Juan. Fabulosos premios y mucha diversión. Participá y descubrí la experiencia Vivan. Abierto al público en general mayores de 18 años. Avenida Jat número 11. Edificio Vivan. Vivan la vida es un juego. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Clementina Gamarra. 306. Respetime, por favor. Clementina Gamarra. 306. Ahora sí, Clementina. Anotada. En Bristol, super ofertas de lavarropas y secarropas. Secarropas Samsung, 8 kilos, carga superior, 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Además, puedes ganar 50 millones en efectivo y una Volkswagen Amarok full equipo cero kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Enterate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 284.700 más oyentes. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿tu nombre? Leticia Várez, 818. Bueno, va, Leticia. Juga y Ganana, Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código RUIN, ganas 15 jugas gratis en el Happy Ape Habanero. Y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y Ganana, Slot del Sol Online. Aceite de copaiva, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguínos en Instagram y Facebook como Aceite de copaiva, Paraguay. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Porque me mando en la barra. 885. 885 anotado porque... Bueno, te invita a vestir... Perdón, 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 perdón. Mi disculpa. Sergio Díaz no sigue en cerro. Hay que saber a dónde va. Sergio Díaz no sigue en cerro. Sergio Díaz es vinculado de cerro. Shell te invita a vestir a papá como un campeón por cargas desde 100.000 guaraníes. Participas por kit y sorteo de 50 tanques llenos. Carga tu factura en shell.com.py barra papá campeón. Shell precios bajos, calidad superior. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Estrada Endurance Volcano Freedom Orange. Con el equipamiento perfecto desde 14.100 dólares, bono incluido. Acercate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0185 131 131. Eurocar desea representante oficial de Fiat en Paraguay. Reiteramos, Sergio Díaz no continúa en cerro. Comprando con tarjetas de crédito Visión en Gold Líneas Aéreas. Accedes a 18 cuotas sin intereses con Signature y Black. Tienes 10% de descuento adicional. Visión. Penalty, la mejor pelota del mundo fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida de Brasil. Más oyentes, hola. Hola. Señor, su nombre. Sergio Bordón. Sergio, último 3. 0, 5, 7. Correcto, anotado. Volvamos a hacer el latir el corazón albirrojo. Ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja. Prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguayo de fútbol con el pacto de confianza NGO. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. LacteoScope, el sabor de la familia. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 6184700, otro hola. Hola, niño. ¿Tu nombre? José Osorio. 443. 443, niño. Anotado, José, gracias. En Panal Seguro, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguro, sentí la confianza. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería, Barta, te acompaña en todas las situaciones. Baterías, Barta, con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame. Para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías, Barta, un golazo. Me quedaban 6 meses más de contrato. Sergio Díaz quedó desvinculado. Recib flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bebanflores.com. Regalamos, regalave, maiflores. Clan Sol de Lasca te brinda la dosis justas de omeprasol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar a las 24 horas. Además, es apto para celíacos. Volve a sentirte bien con Clan Sol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Duro golpe para Sergio Díaz. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golping los mejores cursos modulares de formación profesional y técnicas duras superiores. Talieres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 519-71-2 o escribí al WhatsApp 01814-347-71. Hola. Buenas tardes. Repetime, por favor, ¿se entrecortó? Últimos tres, Rubén. Omar de la Cruz, 238. Omar, correcto. Omar, anotador. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años, los lubricantes móviles acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. Hola, más oyentes. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Carlos. Carlos. Salsa. Salsa. Últimos tres, Carlos. 6, 25. Correcto, señor. Anotado. Uno y cerramos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua. Venta al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Y en al tanque con Supra 95, aditivada de copetrol, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecno-molecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95, aditivada de copetrol, ¡vamos! Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo. Parlantes, pantalla multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Hasta el 8 de julio, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y ahora sí, llamada, 20, hola. Katherine Rojas, 732. 732, correcto, Katherine. Vamos al sorteo correspondiente en segundo. Lacto Holanda tiene ese sabor delicioso, único en todos sus productos. Leche entera, descremada y semi-escremada y las riquísimas leches funcionales. Yogures entero y lag, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta, Lacto Holanda, el acto número uno, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. ¿Cuál es el premio, niño, Francisco? El álbum de la... Álbum conmemorativo. Sí, 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 ese es el álbum, tapadura. Tapadura. No, el tradicional de la venta comercial, una edición especial. Edición de colección. Edición de colección. Bueno, el ganador es... Número 19. 19. 6.25 al final. El ganador es Carlos Sarsa. Carlos Sarsa, el ganador de la luna. Tiene que pasar por Ojinia, entrada de Telefuturo. ¿Qué ganó Carlos Sarsa? Se ganó el álbum de la Copa Libertadores, una edición especial, con las figuritas igualmente, los sobres de las figuritas. Carlos Sarsa, 6.25. Nos acercó Comehubo, muchísimas gracias. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad de éticos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata. Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Sergio Díaz fuera con seis meses más, ¿eh? Sí. Para hablar al papá de Sergio Díaz y tener el teléfono quedó fuera de cerro. Polios Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Polios Amanecer es paraguayo, es nuestro producido por Granjeros Campo 9SA. En una reunión, ¿ustedes se acuerdan que fue Saba que habló 30 minutos con él? Sí. Cuando viene Saba, habla incluso 30 minutos con él, nada más que un detalle que no es menor. Pero hablaron, charlaron, jugó poco. Sí. Muy poco. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como arroba josefbarberoficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visitanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al Mercado de Abasto. Ollamal 619-0000 para agendar tu cita. Olimpia, Melgaren, para uno el martes, Pita, Claudio, Brasil. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en La Mareca, Piatay, Tahuacoro, Nelovío, Villarrica, Caguasú, Ciudad del Este, Carapehue, Pilar, Sede Central, España 330, San Lorenzo, Unisal. El partido en el Caguayaquil, el que Pita es Darío Herrera de Argentina, el jueves, Barcelona, Cerro Porteño. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos. Por cada 20 metros cuadrados de cerámico, te regalamos una bolsa de adhesivo de 20 kilos. Sorteo de fabulosos premios el 30 de junio. Cantabria, S.A. El partido de Guaraní, Huracán, el que Pita, el jueves, en para uno, es Bruno Arleu, de Brasil. Indalco, Seguridad, en Ciudad del Este, Zapatones, Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, Camino Hernández, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco, S.R.L. Previa, este partido, Tahuacoro, sin ninguna posibilidad. Sabros y mil dólares, en caso de ganar, va a enfrentar a Bragantino. Rábito, Fernando Béjar, de Chile. Asado y fútbol, álamos, porque si es vino, es álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribimos al WhatsApp 0976-1010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. En tres minutos nuevamente, Diego Churín, remonumental satelital. Vení a conocer los nuevos centros Yoko Hama, sobre las avenidas aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yoko Hama, neumático con la mejor relación precio-calidad. La Liqui Van de Electro Van está de regreso, 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresa a electrovan.com.py y conoce todas las promos. Electro Van, mejorando tu calidad de vida. ¿Y Libertad ya dije, verdad? O se enoja de la Goto, ¿no dije Libertad, vio? Ya dije. No, no me percaté. Yo eso dije antes, yo... Claro, antes. En el primer partido. En el primer partido ya mencioné, antes del sorteo, arquitecto de la Goto, ya dije. Libertad Mineiro, incluso que debutaba a Escolari. Sí, exactamente. Y que el partido terminó uno a uno. Ya dije yo, eso, arquitecto de la Goto. Llegó el yogur con cereales, la pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país, la pradera lo mejor en lácteos. Tiene que prestar más atención, arquitecto. Con el sol seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. 337. Carga en Energy. Más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía Calidad al precio justo. Dos informaciones que hoy confirmó la FIFA. El Mundial Sub-17 será en Indonesia y el nuevo Mundial de Clubes por primera vez en 2025 en Estados Unidos. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios con libertad, seguridad y orgullo. Control los Dwarfs ama como vos. 319 nuevamente, Chorín. Utiliza el mortero de elevación Sikawol 105. Levanta tu pared en solo dos a tres horas para cada problema de una solución. Un impermeabilizarse, ya reparar y proteger, asesorarte al 289-6000. Tu casa con Sika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ucibe Ayala 1751-Casi-Cubicek. Fleming. 13-38. Seguro que le conviene. Seguro Chaco, Mariscal López, Casi-Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. Mil empeños. Venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados mexilines están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye en la Costa S.A. Frases de colección. Como voy a decir, me llegó todo muy rápido, muchas cosas muy fáciles. Yo me creía el que más sabe jugar, el que mejor, que iba a llegar muy lejos sin esforzarme. Si bien trataba siempre de hacer bien las cosas, pensaba en entrenar bien y esas cosas, pero trataré ahora de ser, como te digo, pensar mejor las cosas, de ser mejor persona y mejor profesional. Esto lo dijo Sergio Díaz, con autocrítica encima, y mira lo que le pasó. A su vuelta, claro, ya cuando volvió a Cerro, y ahora falta de seis meses de finalizar su contrato, Cerro prescinde de él. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Gruter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y así tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Gruter siempre salís ganando. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser. Realmente delicioso, a probar lo nuevo de Upis Hamburguesa, su pizza tan real como vos. Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Llegó Recuperar la Zeta Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como arroba recuperalpy. Recuperar la Zeta Hombre de venta libre en farmacias Cali, DAPFAPASA. Fortin y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortin, etiqueta negra 754-75ML. Enviálo al 88-100 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de un giga directo y sin sorteos. Fortin y Tigo Money llenan de internet. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. San Iseri y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales arroba saniseri arroba claucol paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info arroba tapiti.com.pe. Una posibilidad a la amenita esa nacional. Con Rumbos y Seas de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 098-1419-098. Rumbos toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y caliente. En toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, a tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, lo sabe, no hay asado sin choriqueso shorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso shorty. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso shorty con la calidad de la cooperativa shorty. La verdad, sorprende lo de Sergio Díaz, ¿eh? Sorprende. Estamos de aniversario y te damos más beneficios. El sábado 15 de julio pagando con tarjetas de crédito bancos, 25% descuento más 5% pagando con QR. Super shorty, el super shorty es región oriental Farenken y colonias unidas. Bancop, un banco con reyes. Hablando que con contratos lo sacaron. Así que vamos con Diego Churín. Te debo agregar algo más. No lo tome como una crítica porque esa no es mi intención. ¿Por qué está sumando tantas amarillas, Diego Churín? Y bueno, después del tema de amarillas, son circunstancias del partido. Uno no juega para hacerse molestar ni nada, juega a veces con una intensidad que lleva a estar el límite en cada jugada. Bueno, nada, son circunstancias. No hay que hacer ningún karma ni nada por el estilo y hay que tratar de madurar y convivir en ese aspecto. El momento de cerro, ¿cómo lo ves? ¿Qué sentís vos hoy y lo que viene en este segundo semestre, Diego? Sí, yo desde que llegué al club, ya con Chiqui, el club evolucionó en un montón de cosas. Lo que es aspecto, estructura, infraestructura también. Y después, bueno, creo que al comienzo con Chiqui fue bueno. Después el cambio de técnico, compramos muy rápido lo que fue la idea de Facundo. Y no lo pudimos sostener con el tiempo, el nivel que habíamos encontrado rápidamente con él. Entonces, eso llevó a hoy tener que estar presionado a ganar el último partido de Copa para poder entrar a Sudamericana. Así es, enfrentando a Barcelona hay que ganar. Ya lo dijiste vos, el empate no sirve por la diferencia, Gull. La interpretación que le da al esquema de Saba, Diego, hasta donde no podés describir vos, contame. Sí, yo creo que más que interpretación, el esquema es más a la intención, a su idea, que es un poco a tener la presión alta, a ser protagonista, a atacar marcando. Yo creo que es eso, una dinámica de juego bastante intensa, que fue lo que logramos en los primeros partidos, en los partidos de su era aquí en el club. Y es lo que tenemos que recuperar, tratar de recuperar ese nivel y sostenerlo con el tiempo. Hay algo, Diego, en tu función de atacante, que se llama practicismo. Te lo digo sin reproche, en su opinión, en el buen sentido de la palabra. Cuando hay mucho toque, cuando hay mía, tuya, mía, tuya, mía, tuya, vos no tenés la participación que tendría que tener en un fútbol más pragmático, por ejemplo. Sí, son circunstancias, son situaciones de juego. A veces no tocamos la plota y la que tocamos es gol, y a veces cuando la tocamos muchas veces, erramos. Son momentos también, tanto del delantero como del equipo en sí. Creo que juntamos las dos cosas. Tuvimos un nivel muy alto todos juntos y después mermamos todos juntos. Somos un equipo que dependemos todos de todo, eso es lo bueno, que todos estamos espalda con espalda para, bueno, entrenar, trabajar, recuperar el nivel, como te dije antes, porque la idea de Facundo la compramos y sostenerla con el tiempo. El bajón. Anduvo bien primeros partidos, Saba, Ustedes, después vino un bajón. ¿Qué pasó ahí, Diego? Sí, a ver, que yo tampoco creo que fueron los primeros partidos, porque los primeros partidos uno puede contar uno, dos, tres, cuatro, pero mantuvimos un nivel muy alto y de intensidad muchos partidos. Te diría que más del 50% de que jugamos con Facundo lo mantuvimos. Tuvimos el golpe de libertad, nos recuperamos rápido. Creo que a la semana o esa misma semana jugamos con Barcelona acá y jugamos un partido bárbaro. Lo dominamos, fuimos justos ganadores. Había una energía muy buena. Tuvimos muchos partidos ganando. Después nos tocó el golpe con Bolívar. El clásico que nos empatan sobre la hora. Y bueno, ahí nosotros ganando seis partidos seguidos no pudimos descontarle ni siquiera un punto a libertad. Y se nos hizo difícil también pelear el torneo. Justamente hacías mención a ese partido ante Bolívar. Fue un partido fuera de contexto, por así decirlo, por cómo venían, por la forma en que se dieron los goles. ¿Te parece que allí estuvo el punto clave que descompaginó lo que fue el resto del semestre para Cerro Porteño? Sí, comparto con vos que fue un partido atípico. No hay esa diferencia de goles. También con libertad pasó lo mismo. Creo que no hay esa diferencia de goles entre planteles, entre equipo. Pero bueno, son esos días que a uno no le sale nada, literalmente. Y al otro le sale todo. Ayer estaba viendo Boca que le pasó exactamente lo mismo. Flamengo, exactamente lo mismo. Son días que a uno no puede explicar porque las cosas no le salen. Y a veces uno al buscar tantas explicaciones se termina mareando y solamente es levantarse, sacudirse el polvo, seguir trabajando duro, agachar la cabeza. Hay que bancar las críticas porque hay que saber aceptarlas cuando lo son. Y hay que trabajar, hay que ser maduros, como en su momento lo fuimos. Pero bueno, no sé si ahí es el quiebre o no, pero no nos pudimos levantar de ahí. Yo creo que también el golpe del empate sobre la hora, acá en la olla, en el clásico, ese también dolió un poco. ¿Cómo se hace para que no vuelva a pasar esto de tener un resultado negativo, una influencia anímica dentro del plantel? Porque no es la primera vez. En semestres anteriores, es cierto, vos no estabas el año pasado, pero ya pasó anteriormente. Pasó y lo supimos superar, ya te dije, anteriormente con libertad. No es que pasa siempre. O sea, después de libertad el equipo respondió, se levantó, jugó, fue protagonista en todos los partidos. No es que no se trabaja y tampoco ya te digo, no vamos a hacer un karma sobre eso. Vamos a tratar primero de que nos pase y si nos pasa, afrontarlo con madurez. Yo soy un convencido de que el delantero vive y se desvive por el gol. La impresión que me das a mí personalmente de que estás muy ansioso y muchas veces acelerado con que no te salen las cosas o no te llega bien el balón, porque yo soy convencido de que el equipo tiene que jugar muchas veces para un centro delantero, para un goleador, y en este caso estamos hablando de vos. Y yo veo que el equipo por ahí no juega tanto hacia vos, y yo creo que vos lo necesitas. Y vos como que te pasás de revolución y por eso vienen las amonestaciones, por eso a veces llegas mal a la hora de definir. Porque vos sos un goleador, o sea, tu currículum te lo avala. ¿Puede ser que eso te esté jugando un poco en contra de la ansiedad y el salir a correr y presionar y estar lejos del área porque no te llega el balón o porque el equipo no juega en base a vos? Sí, es una opinión respetable, obviamente, lo que decís vos. Pero bueno, yo creo que la distribución de goles de lo que fue el plantel está claro de lo que somos. Somos un equipo en sí. Todos defendemos, todos atacamos, todos dependemos de todos. Quizás sí, obviamente que el delantero va a depender más de que le llegue el juego, de cómo le llegue la pelota y demás. Pero bueno, el estilo que tenemos es también de que nosotros tenemos que sacrificarnos para recubrar rápido el balón y lo más cerca del arco posible. Entiendo tu postura, puede ser que sea así, yo a veces uno algunas cosas las hace inconscientes y las lees recién después de un partido, pero bueno, es nuestra manera de juego también. Me vas a decir cosas de vestuario, hacerle falta paraticismo para el gol, porque no concreta cuando tiene que concretar. Le hacen goles con facilidad. Cerro busca central, Cerro busca un volante de marca. Y Cerro trata yendo a un jugador que anduvo muy bien en Cerro y que va a dar otra dinámica en ataque si se concreta porque está por cerrarse. Cecilio Domínguez, Diego. Me está dando una primicia si es así, porque nosotros recién terminamos de entrenar. Si es así, bueno, bienvenido sea. Yo sé lo que es Cecilio para Cerro, sé lo que fue. Y bueno, si es así, lo esperamos con los brazos abiertos. Acá siempre, obviamente, no sé quién para decir que tiene su lugar acá, pero es un jugador que en su momento le ha dado mucha alegría al club, ha jugado a la selección, fue al club más importante de México. Entonces, acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos, tiene su lugar y ojalá nos ayude si es así. Esa información la tenemos nosotros y si se da, acordate de esta entrevista, porque acá no se decide, te estoy diciendo lo que nosotros conocemos como información, que está entusiasmado, que el pase tiene él en su poder, no hay que negociar con ningún club. Estamos hablando con vos, pero nos referimos a Cecilio, porque hasta puede cambiar el mismo formato futbolístico a otra dinámica y a otra velocidad, que a vos te va a servir mucho más, digo, sin menospreciar el trabajo táctico de quienes conocen, muy bien dominio del valor, entiéndase Carrizo, entiéndase Aquino, es decir, acá puede cambiar la propia película de Cerro en ataque, Diego. No, seguro, pero bueno, es un trabajo de Facundo, nosotros no nos vamos a meter en eso. La verdad que ya te digo, sabemos lo que es Cecilio, es un jugador muy importante, es equilibrante, rápido, con gol, así que bueno, ojalá venga, nos ayude, porque nos va a hacer falta. ¿Por qué marca diferencia Libertad con el resto desde afuera, Diego? Ya te digo, yo veo un equipo muy sólido, con muchos jugadores que están jugando mucho tiempo juntos, un técnico muy ganador, que sabe lo que es muy bien el fútbol paraguayo, y nosotros hicimos nuestro trabajo, ya te digo, ganamos seis partidos seguidos, y si les contamos un punto, fue mucho. Después, bueno, sobre el final del campeonato tuvimos una merma, pero no te va a echar en serio, es la realidad. ¿Cómo hacen para recuperar esa mejor versión? Creo que vamos a coincidir, Diego, en ese duelo contra Fortaleza, los partidos inclusive con Barcelona y en otros momentos, fue la mejor versión de Cerro, no sé si coincidimos con eso, ¿y cómo hacen para que eso vuelva en el clausura y también ahora con Barcelona? Porque para ustedes la pretemporada se corta, porque tienen copa en la semana, a diferencia por ejemplo de los otros equipos locales que no tienen copa, que tendrán una mejor preparación de cara al clausura. Todo es trabajo, obviamente la fuerza del grupo también hace eso, acá es un grupo muy humano, muy unido, todo el mundo quiere el bien de todo, entonces eso facilita las cosas, pero yo no tengo dudas que el trabajo a la larga da frutos. Hablando de grupo humano, hablaste con Robert Morales sobre su vida ahora a México, ¿te dijo algo cómo le sentiste en los últimos días a él? Sí, yo creo que ya venía desde antes de su presión, buscando esa transferencia, por suerte se le dio, yo comencé a hablar con él cuando me fui sin conocernos, hablábamos de en algún momento poder jugar juntos, lo hicimos, cuando lo conocí, más allá de como jugador, como persona, es fantástico, así que se merece lo mejor, dejarle lo mejor, vamos a estar haciéndole el aguante desde lejos, así que bueno, nada, lo despedimos, nos pusimos todos muy contentos por él, y bueno, también va a ser falta. Cortito, ¿cómo arrancó esa relación con él sin conocerse? ¿Quién le escriba a quién primero? Creo que yo a él, no recuerdo bien, pero creo que yo a él, en un momento, tanto en los buenos momentos como en los malos, hablábamos, y bueno, ya cuando yo llegué acá nuevamente parecía que nos conocíamos de hace años, pero es la primera vez que no veíamos en persona. Preguntando el partido antes de Barcelona, ¿hay que ganar ese partido, Diego? O si no, que eran de toda posibilidad, sin poder continuar en la competencia internacional. ¿Hay mucha presión, aparte emotiva, cómo se encara? Se encara con confianza, con confianza que lo podemos hacer, con confianza de lo que somos, recién estábamos hablando del alto nivel que tuvimos en muchos partidos, más a nivel internacional, fuimos a Chile, ganamos, fuimos a Fortaleza, ganamos, fuimos a Brasil, contra Palmeiras creo que hicimos un partido muy bueno, que el resultado no creo que fue justo, pero en el fútbol no hay merecimiento, sino es el resultado, así que nada, con toda la denuncia, no, con el convencimiento de que vamos a hacer un gran partido. Eso es lo que pregunta, quienes se van, quienes se quedan, eso es una cuestión del técnico de la diligencia, porque está para venir Cecilio, Freddy Vera, retornando a Cerro Porteño, extremo a la derecha, por eso te pregunto, vas a ver primero cómo viene el tema, y la pertenencia de cada uno, y la responsabilidad de llevar para adelante, porque si Cerro no llegas a ganar, no es expresión de deseo, puede ocurrir, el campeonato clausura, con toda la pasión del público de Cerro, eso cospira emocionalmente, Diego. Sí, mira, hoy te digo, Arturo, por más de saber quién venga y quién no, acá nosotros estamos muy ocupados de trabajar por recuperar el nivel, el nivel en que el grupo esté bien, esté fuerte, después el que venga a sumar, tratar de hacerle sentir ese sentido de pertenencia que tiene este club grandioso, que sepa dónde está, obviamente si viene Cecilio ya lo va a conocer de memoria, pero de arroparlo en el grupo, de que sepa que lo vamos a defender a muerte, de que todos estamos a la par, y que bueno, después, obviamente, cuando uno llega a Cerro, o como a cualquier club grande, sabe que sale a la cancha y tiene que ganar sí o sí. Para no dejar pasar el tema, y sin ánimo de buscar excusas ni nada por el estilo, pero te consulto porque en el último partido quedaron muy enojados por algunas decisiones arbitrales, por ejemplo, tu compañero Carrizo decía, recibimos muchos palos en el sentido arbitral a lo largo del torneo, ¿qué opinión tenés sobre eso? No sé si querés hablar sobre el tema, si notaste determinaciones llamativas en contra de Cerro. Lástima los errores que estamos viendo, ya lo hablamos otra vez, los errores arbitrales que vemos, que son insólitos, la verdad que son insólitos, pero bueno, hay que pelear contra eso también y seguiremos adelante. Entendemos por ahí las críticas que podemos llegar a recibir, pero bueno, contra estas dos cosas de arbitraje ya no se puede hacer más nada. Creo que no se ven porque no quieren, y son insólitas la verdad, pero bueno, seguiremos adelante y ojalá que ellos se pueden equivocar, porque somos humanos, nosotros también nos equivocamos muchas veces, pero este torneo hemos recibido muchos palos de parte del arbitraje y bueno, da bronca, se entiende en ciertos puntos, pero cuando es tan reiterativo, duele, la verdad que duele. No, o sea, yo le digo, la verdad yo escucho poco, veo muchas redes sociales porque me gusta el sentido de la comunicación, me gusta todo, verdad. Yo te puedo decir yo lo que vive dentro de la cancha, que quien ejecutó el penal tocó dos veces la pelota. Después, la opinión la tienen que dar ustedes, que son quienes relatan los partidos, quienes ven y demás. Yo lo que digo es eso, el árbitro cobró otra cosa, no sé por qué, pero bueno, más de ahí no puedo decir yo, está el barrio, está el árbitro, hay un montón de cámaras. Para mí entender, en la cancha, en la cancha, dos. Y cuando vi la cámara, la tocó dos veces de vuelta. Entonces, uno no puede no ver las cosas. Bueno, Diego, un gusto hablar contigo. Gracias por este tiempo, esperar el turno que usura en esta pausa, la actividad, los trabajos y lo que viene en Guayaquil, en busca de la victoria para que continúe la carrera en el plano internacional. Chau, Diego, gracias por tu tiempo. Chau, Arturo, un gusto siempre hablar con ustedes. Gracias, muy amable. Diego Churín. Frases de conexión. Agachar la cabeza, hay que bancar las críticas porque hay que saber aceptarlas cuando lo son. Y hay que trabajar, hay que ser maduros, como en su momento lo fuimos. Pero bueno, no sé si hay ese quiebre o no, pero no nos pudimos levantar de ahí. Yo creo que también el golpe del empate sobre la hora, acá en la olla, en el clásico, ese también dolió un poco. Frases de colección. Frases de colección. Frases de colección. ¡Mamita, compa! ¡Mamita, compa! ¡Mamita, compadre! Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuverá de Capitán.